Agustín Maciero en punta y Herrera, que por lo general arranca por el sector izquierdo. Ese es el equipo de Orense que tratará esta noche de desarrollar un juego parecido al que jugó, al que mostró frente a Barcelona y borrar esa imagen amarga que pudo haber dejado en su fanaticada cuando la semana pasada, hace pocos días, perdió como local frente al equipo de Inbavura. Sí, ahí está hecha la radiografía del equipo de Orense, que yo le añadiría nada más una cosa. Hace un rato hablaban del tema y decían que Orense hizo gran partido frente a Barcelona y no lo volvió a repetir. Ojo con algo, no sé si hoy día se vea, y eso también va a depender de lo que el EMELE quiera proponer en el terreno de juego. Pero algo que he podido observar en estas primeras fechas es que a Orense le sale mejor jugar de visitante que de local. Y cualquiera diría, la lógica impone que sea al revés, cuando sabes jugar, cuando tienes condiciones para ir para adelante. Pero este equipo, cosa extraña o tal vez poco común, llega a la media cancha y retrocede. Llega a la media cancha y retrocede, sobre todo cuando ataca francamente. No le pasó tanto con Inbavura, pero sí le pasó bastante con Deportivo Cuenca. Los dos partidos en este escenario deportivo. En aquella condición, al equipo de Orense, en cambio, lo vimos jugando en condición de visitante frente a Barcelona. En un partido en donde no había que proponer 100%, en donde había que ser reactivo, en donde había que esperar lo que el rival pudiese hacer. Y en el camino fue encontrando fórmulas para poder jugar bien. Y terminó logrando hacer un buen partido ante Barcelona. ¿Por qué decía que todo depende de Melec? Porque el día de hoy va a ser cuestión de Melec saber si es que el equipo eléctrico puede o no proponer en este partido. Porque, a ver, la clave de todo esto es si Melec quiere proponer el partido. Si Melec quiere ir con todo al ataque, que no me parecería raro, me parecería de lo más común y corriente que se pueda dar. Entonces, tal vez, el Orense va a encontrar nuevamente la fisonomía que tanto quiere. Ser reactivo, esperar, desarmar, desconectar al rival. Y luego de eso aprovechar, con gente que sí tiene, con rapidez, buscar el arco contrario y ver si puede anotar. Eso va a depender de lo que el Melec proponga. Un Melec que juega con lo mismo, yo creo que Torres ya desde hace tiempo, inclusive desde los partidos amistosos, ya encontró su once. Entonces, lo que tiene después que hacer Torres es buscar que el equipo le funcione, ¿no? Caicedo, Leguizamón, León, Cortés, los cuatro del fondo. De ahí, Herbes y Mele en una primera línea de volantes. Sánchez por un costado, Ruiz por el otro. Corozo como media punta en el puesto de Ricaurte, que lo borraron casi que para siempre. Y punta a punta a Castelli. Yo creo que Corozo no le ha dado, Corozo creo que no es la diferencia entre el bien y el mal. No es la diferencia entre el día y la noche. No es que con Ricaurte no servía y ahora Melec vuela con Corozo. Pero definitivamente se compuso un poco la cosa. Con un Corozo que es más activo, más dinámico, más potente. Y que puede entrar más en la filosofía de Torres, que es precisamente que su equipo sea rápido, dinámico. Y que sea veloz a la hora de atacar. Puede que no sea un volante de armado, a pesar de que esté usando esa posición en el campo de juego. Pero le puede dar otras alternativas, quizás, que se puedan aprovechar en el equipo del Melec para este y otros partidos. Yo quería preguntarte, Cleber, aquí en el mano a mano, conversando rapidito, antes de ya de entrar a la parte final de los comentarios. ¿Para ti, Melec, juega bien? Pregunta malo. Es malo. No, pero es que sabes... Dígalo, pues diga que no juega bien, pues... Para ti tampoco, Ollena. No, pues no. Ya. Yo creo que a nadie le gusta lo que hace Melec. Todos estamos de acuerdo, ¿no? No sé, yo, por lo menos yo respondo por... Ya. A ver, yo le voy a responder... Porque después viene la segunda pregunta, que es la que va a contar... A ver, yo le tengo que responder desde otro... Desde otra óptica. Porque ayer, en el partido que jugó Ecuador contra la selección de Italia, a nadie le llenó que este técnico nuestro salga sin un centro delantero de oficio. Pero yo le digo, pero ustedes tienen que analizar por qué razón lo hace, si es lo mejor que tiene, si las condiciones del partido se prestan para jugar con esos chiquitos y no con un grandote que ni la va a tocar. Entonces, él prefiere eso, a jugar con jugadores habilidosos, jugadores rapiditos, desequilibrantes, a jugar con un tanque que va a estar totalmente inadvertido por allá. Entonces, cuando la gente pregunta, quiere que... A ver, usted quiere que un equipo juegue bien, pero el equipo juega como quiere su entrenador. El entrenador del Melec no es Joseph Guardiola. No es Joseph Guardiola. Ojo, que yo no he hablado de jugar bonito, Cleber. He hablado de jugar bien. Son dos cosas distintas. Bueno, cuando usted habla de jugar bien, ¿qué quiere decir? Que cada una de sus líneas y que el equipo en sí funcione. Y cuando funciona un equipo, cuando sabe lo que... O sea, cuando las cosas que hace, cuando tiene la pelota, dan su fruto. Y cuando se pierde la pelota, que adquiera una forma donde el rival no te haga daño. Este equipo ganó dos partidos de visitante. Uno bueno contra el Cuenca y uno sufriendo en exceso frente al Nacional. Y después, acá no pudo con mucho runa. Y le ha ganado de buena forma al Delfín de Mante. Después, yo no te puedo decir que Melec está jugando bien. Porque tendríamos que hacer una fiesta el día que Melec vuelva a jugar bien. Que no es jugar bonito. Yo, es que yo lo quiero relacionar. Porque jugar... A ver, hay equipos que juegan bien y que desde la parte estética no es que agradan. Sino que son equipos sencillos pero cumplidores. Eso es jugar bien. Ya, ok. Ahí está. Pero Melec está cumpliendo. ¿Sabes por qué te preguntaba a Cleber y a Gerardo y a todo el equipo de trabajo? Porque después hay que coger y no falta quien te coja y te ataje en la calle, amigos, lo que sea. Te cogen y te digan, pero si no estás jugando bien, ¿cómo está puntero? Porque los otros juegan mal. Podría ser una conclusión. O juegan peor. Puede ser. Todas las conclusiones valen. Juegan peor. Y te pongo... Porque es una pregunta difícil de contestar así. Te pongo un ejemplo. Compárame el Melec que jugó... Y lo voy a comparar así. El Melec que jugó con el Deportivo Cuenca y el Melec que jugó contra el Nacional. ¿Ya? Y los dos partidos. Un partido más que otro fue tremendamente feo para el Melec. Contra el Nacional jugó horrible. Feísimo. Pero salió el resultado. Le salió el resultado. Contra Cuentas jugó mal. Pero le salió el resultado. ¿Por qué le sale el resultado? No es porque tiene grandes méritos. Sino es que el rival es menos. Mira que, por ejemplo, hoy hacíamos un análisis de eso de ahí. Y llegábamos también a otra conclusión. Todas pueden valer. No digo que ninguna se deseche. Porque todas sirven. Para poder explicar el por qué pasa lo que pasa. Melec, si tú te pones a ver. Es el único equipo de los grandes, de los caciques, de las ballenas del fútbol ecuatoriano. Que no se ha enfrentado a otra ballena. Barcelona con Independiente. Independiente con Aucas. Aucas con Liga. Entre todos ellos se han sacado puntos. Entre todos ellos se han sacado puntos. Melec, en cambio, no ha enfrentado a ninguno de ellos todavía. Su calendario ha sido benigno. A pesar de no tener, en este caso, todavía la forma que tal vez pueda querer el técnico y el funcionamiento que desea. El equipo de Melec empezó con un calendario muy bueno. Muchugruna, Deportivo Cuenca, Nacional de Juveniles. Todo le ha salido en ese comienzo al Emelec. ¿Para qué? Tal vez, sin llegar a jugar bien totalmente todavía, con esos rivales pueda. Y pueda a la vez conseguir la cantidad de puntos que entre los otros equipos sí se restaron. Porque entre Aucas y Liga se restaron. Independiente no pudo con Aucas. Barcelona no pudo con Independiente. Entre esos grandes se han fajado. Emelec está limpio. Emelec no ha tocado a ninguno de ellos. Todavía no enfrenta a Católica, ni a Aucas, ni a Independiente, ni a Liga, ni a Barcelona. A la mitad del calendario de Emelec se le vienen hecho pelota a todos esos equipos. Uno tras de otro. El próximo domingo juega a las seis de la tarde con Independiente. Desde ahí empieza la travesía. Entonces, hasta eso, tienes que haber hecho la cosecha. Para buscar, en este caso, que el colchón existe. ¿Ha aprovechado las cosas? ¿Está bien? Sí, lo ha logrado. Puede que todavía no esté jugando bien, 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 bien. Pero le alcanzó para sacar los resultados que necesitaba. Ahora, habrá que ver qué pasa con esos grandes. Porque ahí es donde ya la cosa empieza a tambalear si es que no tienes un funcionamiento adecuado. Va a ser difícil que saques tabla llena con todos esos equipos. Alguien te va a pegar en el camino. La cuestión es que sea la menor cantidad de equipos posible para que al final de la etapa, en donde vuelven los flojos, los pequeñitos, pueda cerrar bien la etapa. Y, ¿por qué no pensar tal vez ganarla si hasta estas alturas estás picando en la punta del torneo? En nuestro fútbol, Cleber, la gente se acostumbra a dar ciertos tipos de detalles o a ponerlos en cierta ubicación a los entrenadores. Es decir, mira, este entrenador, yo me acuerdo, por ejemplo, este entrenador es defensivo. Este de acá no, este de Arriega es más ofensivo. ¿Dónde lo encasillas tú a Torres? ¿Como defensivo, equilibrado o abiertamente ofensivo? Primero, tengo que decir lo que busca la mayoría de los entrenadores. Después contesto. ¿El equilibrio? Exactamente. Lo que busca la gente es lograr un gran equilibrio. En el caso de Hernán Torres, él lo que prioriza es un trabajo defensivo. Porque también es una premisa en el fútbol. Mientras nosotros mantengamos el cero, en cualquier momento anotamos. Eso lo vengo escuchando desde que empecé a jugar fútbol. Y está bien, porque hay otros que dicen que la mejor defensa es un gran ataque. Tantas cosas que se inventan en el fútbol, ¿no? Para describir algunas cosas. Pero el trabajo más efectivo que ha tenido Torres, incluso el año pasado, que fue un año malo para Emelec, en cuanto a rendimiento futbolístico y a rendimiento de posición. El lugar donde quedó Emelec. Que no alcance un torneo internacional aún con un cupo más que se abrió. Pero, de lo malo, lo bueno de Emelec el año pasado, ¿dónde estuvo? En el bloque defensivo. ¿Por qué? Porque Pedro Ortiz está siendo trabajado por un ex arquero, que es Hernán Torres. Y que es un especialista en la preparación de arquero. Allí está el kit del asunto con el gran momento que tiene el candado Ortiz. Y no podemos dejar de hablar de su ausencia. Porque no es que se está quedando por fuera cualquier arquero. Y el que lo va a reemplazar tiene el mismo nivel, que le compite de igual a igual. Ojo, se está quedando hoy por fuera de la alineación titular uno de los pilares fundamentales de la estructura defensiva de Emelec, que fue de lo mejor del año pasado y que está repitiendo este año. Y lo va a reemplazar, Pedro Ortiz. Y lo va a reemplazar un jovencito que tapó unos cuantos partidos en Orense y muy poco en Emelec. Que es seleccionado del Ecuador, que tiene mucho futuro, sí. Pero es un partido complejo. Y después, trabaja mucho el bloque defensivo. Es decir, que él prioriza el trabajo defensivo para, en base a la seguridad que le brinda su primer bloque, comenzar poco a poco a elaborar y a tratar de desarrollar el fútbol, que también lo entrena. Pero de una forma distinta, porque hay entrenadores que piensan, lo dijo en su momento Ancelotti. Ancelotti lo dijo. Yo me preocupo de la parte defensiva. Y después, la parte de elaboración y la parte defensiva la dejo un poco a que los jugadores, en base a su libre albedrío y a la creatividad, me la puedan entregar. Es decir, le da libertad a su Vinicius, al otro chico brasileño, a lo que tenga. Entonces, es muy equilibrado. Se pasa de equilibrado. Y se va un poquito para el lado de ser cuidadoso con el trabajo defensivo, para, en base a esa seguridad, que el equipo reciba pocos goles, buscar el arco de frente. Bueno, ahí la condición, ¿no? Yo creo que Torres intenta un equipo rápido, intenta un equipo, dígámoslo así, vertical. Sí, sí lo intenta. A ver, es lo que tú puedes, es lo que tú puedes... Yo no he visto ese equipo rápido. Ah, ya iba. Una cosa es lo que tú creas que el técnico quiere hacer con su equipo, y otra cosa es que salgan. O sea, hay cosas que ya uno va definiendo claramente. Yo, por ejemplo, ya tengo claro lo que Gandolfi quiere hacer en su equipo. Después, ¿le está saliendo? No tanto. Ya se sabe lo que Alcácer quiere hacer en el suyo. ¿Le está saliendo? Sí, algo, algo. Está definido claramente cómo juega el Aucas. Lo hace semana a semana de la misma manera, Emelec también. Está claro lo que hace Diego López. Después hay que ver si esas propuestas terminan funcionando en el campo de juego. Yo creo que a Emelec le está faltando algunos detalles, sobre todo en la construcción, sobre todo en llegar al arco rival. Después, como decía Kleber, hay una solidez defensiva, que hoy inclusive me parece a mí, ya que Kleber hablaba del año anterior, me parece a mí superior a la del año anterior. Porque el año anterior, si no dejamos en la memoria el mal recuerdo, Ortiz era figura. Partido a partido, Ortiz era figura. Inclusive creaba la discusión de por qué no estaba en selección y todo ese tipo de cosas. Hoy la figura no es Ortiz. Hoy la figura es el bloque completo. Quiere decir que mejoró la defensa del Emelec. Se cuestionaba y se reprochaba mucho Leguizamón. Ya no se hace eso. Es más, hay partidos donde Leguizamón luce. Entonces, Emelec mejoró en defensa. ¿Qué le falta al Emelec? Es más adelante. Y sobre todo cuando juega de local se nota. Porque es donde más tiene que construir y donde el rival se te tira muy atrás. Ahí es donde deben haber alternativas que más que seguro el técnico las está buscando para encontrar el camino al gol. ¿Y por qué no se encuentra todavía aquello? Porque hay dos jugadores a los que Don Gerard no les gusta cómo juegan. Y que en fútbol hoy en día no es que el que falle es Riccorte y que por eso está en la banca. Claro, Riccorte tampoco ha hecho lo suficiente para mantener la titularidad. Pero los jugadores que hoy son fundamentales en el inicio, por lo menos, de la elaboración, en sacar la pelota clara, en ser la conexión entre los defensores y los volantes de armado y delantero, son los medios centros. Entonces, yo no pido que Herbes corra como Leonay Sousa. Pero yo pensé que en Herbes Emelec iba a encontrar un jugador que se comprometa con la salida clara, pero veo que todavía no es así. Y después, Meli, que ya entendió su función. ¿Y cuál es su función? La de correr por él y correr por el otro. Bueno, para empezar, porque no vamos a pedirle a Herbes que corra lo que corre Leonay, porque no lo puede hacer, pero que sí participe más. Y el otro, el que está al lado, que es Meli, le corresponde. Hoy me imagino que van a estar casi a la misma altura. Se juega de visitante. En Guayaquil se desplaza muchos metros hacia adelante. Pero, por el mensaje que nos da Torres en cuanto a alineación, él no llega el 9 de mayo a cubrirse, a defenderse o a meterse atrás. Incluso contra Nacional la apostó al doble punta, porque envió un mensaje de querer avasallar a ese Nacional cargado de jovencitos. Después faltan los otros. Pues de nada vale que yo ponga cuatro delanteros si nadie me elabora. Si los que van por bandas no generan. Y ojo, que el que está jugando por banda derecha en Emelec, es J.J. Sánchez, que el año pasado jugaba 10, 15 minutos por partido. Entonces hoy el titular es uno que no jugaba. Y el otro, el otro lado, es Ruiz Gómez, que llegó del Delfín de Manta, pero que todavía no muestra credenciales si es que tiene, no muestra nivel futbolístico como para decir, sí, este de aquí es mejor que el demonio. Porque no sé si los que llegaron, Ruiz Díaz, Chino Rivero, el propio Solís, tengan más nivel que uno de los que se fue. Eso todavía es una materia pendiente. Y sí queda en el ambiente la sensación de que hay un buen centro delantero, pero que no se lo está abasteciendo de la manera correcta. Buscó en Ricaurte, no encontró. Ha buscado en Chamba, tampoco lo encuentra. Manchitas Corozo es el hombre, sí, es el que le puso el pase precisamente para que llegue solo en un mano a mano y que defina como centro delantero, pero que tenga oficio, el primer gol de Emelec frente al Delfín de Manta. En resumen, Gerardo, me parece que Emelec también es otro de los tantos equipos que hay en esta Liga Pro que todavía está en construcción. Muy bien, perfecto, señor. Ya está listo Duval Cedeño porque los equipos están en la cancha del 9 de mayo. Buena asistencia de público, Cristiano. Sí, extraordinaria asistencia al momento. Sigue mucho público todavía en la parte exterior, pugnando por ingresar a este escenario deportivo. Bueno, arriba de las 10.000 personas ya en este instante en el Estadio 9 de mayo. Hay que recordar que los precios eran los siguientes. General 8.75, tribuna 16.50, preferencia 11.50 y palco 37 dólares. Es lo que había estipulado la gente de Orense para este compromiso. Los equipos ya están en la cancha Duval. Capitán por Orense es Gabriela Chilier y Capitán por Emelec es Romario Caicedo. Emelec... Una cosa, Cleber, una cosa solamente. La idea de Torres es ir alternando partido a partido los capitanes. Mire, este es el quinto partido de Emelec y me parece que este es el cuarto capitán. Pasó Pedro Ortiz, los tres del fondo. Romario hoy, León y Leguizamón. Y si estuviera Novoa apto para otro partido, seguro que también le daría a la capitán. Ambiente de fiesta en el 9 de mayo de Machala. Ambiente de fiesta en el 9 de mayo de Machala. Señores oyentes de Radio Caravana, nos quedan cuatro minutos, tal vez tres, para que este partido arranque allá en la capital bananera del mundo. Vamos a repetir, don Cristian, para quienes están recién en sintonía, porque vienen haciendo otra cosa, están medio ocupados y quieren saber cómo alinea Emelec, cómo alinea Orense. Por supuesto, Emelec, alinea de la siguiente manera. En el arco, Gilmar Napa tiene el número uno. El lateral por derecha, Romario Caicedos, el capitán del cuadro azul, con el número 14. Los agueros centrales, Aníbal Leguizamón, tiene el número dos. Luis Fernando León, Cazaquilla, número 27. El lateral por izquierda es Gustavo Cortés, con el número 15. Mitad de la cancha para Cristian Herbes, con el número 5. Marcelo Meli, el argentino, está de titular, con el número 8. Los que van por fuera, John Jairo Sánchez, con el 13. Juan Pablo Ruiz Gómez, el argentino, con el 19. Washington Corozo, tiene el 7. Facundo Castelli, tiene el número 9. Mientras tanto, el Orense está con Rolando Silva, en el arco, con el número 12. Línea de cuatro, el lateral por derecha es Pedro Pablo Velasco, con el número 31. Gabriela Chilier, el capitán de Orense, tiene el número 24. Brian Quiñones, el central por izquierda, tiene el número 52. Y Yeltsin Erique, el lateral por izquierda, tiene el número 60. Mitad de la cancha, Richard Calderón, el número 8. Emiliano Sos, el uruguayo, tiene el número 6. Eric Pluas, el canterano, el número 14. Robert Burbano, por derecha, con el 10. Agustín Herrera, por izquierda, con el número 11. Y Agustín Maciero, el argentino, con el número 39. Se realizó el sorteo, escogió Campo Club de Spore Melec. Quiere decir que el que dará play es el cuadro del Orense. El conjunto millonario Duval, nueve partidos sin perder acumula. Desde el año pasado y hoy. La última derrota de Melec fue el 23 de octubre del 2023, 1 por 0 ante Liga de Equipo. ¿Y por qué contabilizas de hoy? No, no, no. Hasta el momento llevan nueve partidos. Sin perder. Sin perder, no digo, no contabilizo hoy. Para que nos ayude don Cristian, porque parece que hay cambio de último momento. En la planilla estaba, ¿cuál es el árbitro central? Gerson Zambrano. Ya, el que está ahí es Osvaldo Contreras. Entonces, para verificar ahí la planilla, porque parece que ha habido algún cambio de último momento. El que vi ahí fue a Osvaldo Contreras. Entonces, tener claro ahí qué fue lo que pasó. Porque parece que es normal, a veces hacen esos cambios por algún motivo de fuerza mayor. Señoras y señores, el partido en el nueve de mayo de Machala está por iniciarse Johnny Capello. Audiencia deportiva de Caravana a nivel nacional y mundial. El partido entre Orense y Melec en el nueve de mayo de Machala por la Liga Pro aquí en Caravana va a comenzar. Arrancó, arrancó, señores, ya. Arrancó el partido. Y al relato en los primeros quince minutos llegan las manos de Caravana, Duval Cedeño Vermello. Viene, Duval Cedeño. Viene, Duval con clase. Viene, su estilo propio. Viene, Duval Cedeño. Ahora, señoras y señores, va a arrancar el partido último de la fecha cinco primera etapa del campeonato nacional de fútbol. En el nueve de mayo de Machala da la orden el árbitro. Osvaldo Contreras, dice don Luis Martín Bustamante. Y no, Gerson Zambrano arranca el partido. Mueve la pelota Orense. Y a correr que todo es pan pa' bananeros. Se inició el partido en el nueve de mayo. Y aquí está el micrófono de Radio Caravana, señoras y señores. La pelota en poder del guardameta. Rolando Silva. La va tocando para Brian Quiñones. Espérenme, en la mitad de la cancha aparece ahora Gabriela Chilliere. Va saliendo a Chilliere, libre de marca, toca la pelota. La viene a buscar rápidamente allí Eric Ruas. La juega otra vez por izquierda para Brian Quiñones. Primera cercanabuzo del partido. Pasa largo por la zurda. Balacar Guerrera. Se le metía obstruyéndolo allí Herbes. Incite, sin embargo, Herrera empujaba sin querer, me parece, a Romario. Casi se va de bruces. El marcador de punta del cuadro eléctrico. Pelota fuera del campo de juego. Saque lateral para Melet. Este mes es digno de Mavesa con sus poderosos camiones. Con el 12% de Liva. Llévatelos con el 25% de entrada. 60 veces en modelos seleccionados. Ven y aprovecha nuestro crédito directo. Solo Cremadero tiene máximo cuidado para la piel. Creamos el primer aceite de motor del 2-kilometraje. La primera mezcla sintética. Siempre innovando para mantenerte. Siempre hacia adelante. Balbo en el aceite original. Tener razón Luis Martín Bustamante que se percató, lo reconoció. Está bien, muy bien. Que haya, que conozca a los árbitros. No es Gerson Zambrano como estaba en la planilla, sino Osvaldo Contreras. Sí, confirmado, Osvaldo Contreras. Oiga, y un datito rápido sobre Contreras. Buen árbitro, ¿ah? A ver si iniciado la contiene en el 9 de mayo en Machala y falta en contra de Gabriela Echilini. Tiro libre para Orense. Hubo falta que no te falte en tu construcción. Andes, fuerza interior. La mejor jugada te trae más veces con sus camiones y no los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal y lo más cercano y dice la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos todo lo que necesitas para tu hogar. Puedes comprarlo hoy y pagarlo desde junio con el crédito directo de La Ganga. La Ganga, precios de vallada con garantía. Comprobado, dos minutos, primera parte. A la carga de Melet en la mitad de la cancha. En la acción anterior la falta era de Facundo Castelli en contra de Gabriela Echilini. Ahora el balón queda en las manos del guardameta Rolando Silva. Y la saca con Brian Quiñones. Por ahora se ve a un Emere conservador que espera en la mitad de la cancha. No hace presión alta por ahora. La tiene Gabriela Echilini. Lo espera, lo espera, Emere lo espera en la mitad de la cancha. A Echilini con la pelota la toca en forma lateral. Ahí lo presionaron rápidamente a Brian Quiñones. Como que está acá zapado a Melet. Ahora sale de contra rápidamente en cuadro de Lorenz. Echilini atacaba Herrera y buscaba arriba el cabezazo por intermedio de Maciero. La pelota queda por un costado. Corre a Robert Urbano y que es el esfuerzo de Urbano. La pelota más rápida escapa por un costado y le saque lateral para el cuadro eléctrico. Ecuabec duplica tu primer depósito. Además elige entre 10 dólares gratis o 30 giros de su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuabec.com. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin The Golden Bear con fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Construyelo con Andec. El mejor a cero del Ecuador ante fuerza interior porque lo nuestro vale 3 minutos. Primera parte. Se acaba la pelota Gabriel Cortés en un lateral. La tiró con fuerza. Llegó después para marcar desde el fondo Pedro Pablo Velasco Bartoliaba y echando la pelota fuera del terreno. Ahora el lateral favorece en cambio el cuadro eléctrico. Señoras, señores, apenas 3 minutos 20 de la primera etapa. Está 0 a 0 en el 9 de mayo de Bachala. El balón en poder del cuadro del Emelette. Le iba tocando por la izquierda allí el jugador Juan Pablo Ruiz. Ahora entró por la zurda con peligro. Ataque Emelette. Atención. Emelette. Centro atrás. Saca la pelota Quiñones. Cuando desbordaba por la izquierda Ruiz, que era un centro rasante hacia atrás, interrumpió bien la acción Quiñones. Lo comentó Luis Martín Bustamante. Bueno, el centro intentó ser rápido por parte de Emelie. La pelota quedó cortada por uno de los defensas del equipo de Lorenze en la zona de Candela. La primera de algo de peligro del equipo eléctrico. Ya acercándonos a los 4 minutos de la primera etapa, va la carga el cuadro de Lorenze. Falta. Infracción de Luis Fernando León. Señoras y señores, Juan dos corría sobre la banda derecha allí el jugador Enrique. Yeltsin Enrique, pero que no dijo el árbitro, que no. Finalmente que no, daba la impresión de que había faltado. No hubo nada, puro teatro. Puro teatro, puro teatro, dice Luis Martín Bustamante. Cuatro minutos del primer tiempo. Emelie con la pelota, la tiene por derecha Romero Caicedo, la juega al medio, viene a buscarla a Meli. Marcelo Meli con la pelota, sigue Meli. Se enredó un poco, no encontró opción de pase. Y aprovechó rápidamente para recuperar la espérica. Emiliano Sosa la está tocando en el medio del campo para Elis Cluas. Cambia de lado, la juega para Pedro Pablo Velasco, controla la pelota Velasco con el balón. Amaga sigue con ella, sigue Velasco. Sigue Velasco, lo burla a Ruiz con pase. Que viene a buscarle Richard Calderón. Marca con fuerza Líbales y Sabón echando la pelota fuera del campo. Pero antes cometió falta. Para mí es falta y no saca el atral. Vamos a ver qué dice Osvaldo Contreras, don Cristian Carrasco. Sí, han cambiado de árbitro porque el señor Gerson Zambrano se ha ido a un curso a Paraguay. Esa es la causa por cual han cambiado la designación y está el señor Osvaldo Contreras. Valga la aclaración en forma oportuna para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriéndose para el partido. Cinco minutos de la primera etapa. Orense cero, MNX cero, Jody Cabello. Este mes es digno de Maveza con sus poderosos camiones, con el 12% del IVA. Bueno, llévatelos con el 25% de entrada, 60 meses en modelos seleccionados. Ven y aprovecha nuestro crédito directo en Maveza. Vaporal, el mejor aliado para la gripe. Valvuling prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvuling, el aceite original. El programa dedicado a los equipos del astillero, los nuevos reporteros. Con Gerardo España, Cristian Carrasco y Jocelyn Santeno. Todos los viernes por Diplu TV a partir de las 4 de la tarde. Los nuevos reporteros dual. Algo parecía discutirle, Cristian Marcelo Meli, a Osvaldo Contreras. Pero en términos serenos. Al final como reprochando algo, pero no airadamente. Simplemente no estar de acuerdo con la sanción del árbitro central. Porque parecía que el que buscaba la falta era Calderón. Cristian Calderón cobra justamente el tiro libre en forma diagonal. Entran raudos, varios jugadores buscando el cabezazo. La pelota se va fuera del campo de juego. Saque de puerta para Melet. Valvuling prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvuling en la secta original. Todo lo que necesitas para tu hogar puedes comprarlo hoy. Y pagarlo desde junio con el crédito directo de la ganga. Precio se vaya con garantía comprobado. Ecuabect te regalas a las futboleras para ver la Copa América Televisión de Cable. Y puff, juega sin parar. Ecuabect.com para ganar. Ecuabecto pasión. Vale oro 6.30. Romario Caicedo enredado con la pelota. Lo auxilia Eves oportunamente. Se va re bien. Sin embargo, Guerrero toca la pelota. La entrega. Uy, la entregaba allí para el jugador Agustín Paciero. Me dio la impresión finalmente. La pelota queda ahora por un costado. Se va fuera del campo. Va a hacerse de inmediato un saque lateral. Y será para Orense. Erique con la pelota. Ahí está el número 60. Y él sin Erique. Que dijo el árbitro que se juegue. Que saque rápidamente Cleber. Bueno, si Manchita Corozo, que lo cataloga el flaco Bustamante como el creativo ante esta situación de que no rinde a nosotros, está más cerca de Romario Caicedo, muy lejos del área rival, como para ajustar algo interesante para el centro delantero Castelo. El comentario es de Cleber Pajardo aquí en Radio Clavara. Va la carga Emelé. Rechaza bien a Chiler que se la juega. Es una pelota difícil. Logró sacar la pelota de Chópero. La logró sacar por un costado y el saque lateral para Emelé. No te quedes en el pasado. La evolución es NanoSync de Golden Bear con fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Cuál es el que estás pensando para construir? Construye con Andec el mejor acero del Ecuador Andec. Fuerza interior porque lo nuestro vale este mes este hino de Maveza con sus poderosos camiones con el 12% del IVA. Llévatelos con el 25% de entrada 60 meses en modelos seleccionados. Ven y aprovecha nuestro crédito directo en Maveza. Ruiz Gómez, Juan Pablo, tiene un centro sin sentido. Recupera a Orense. La pelota ahora queda otra vez sin poder de Belé. Ahí está el marcador de punta Gabriel Cortés que la juega en forma rasante y vertical para Ruiz que la toca atrás entregando la pelota para Herbes. El pase más atrás ahora para Aníbal Eguizamón. Levanta la cabeza, cambia de frente. 40, 50 metros allá va la pelota. Resta bien con golpes de testa. El balón se va por un costado fuera del campo. Todavía no se juega casi nada. Cuando le decía que la pelota tiene que ser comprometida por Meli o por Herbes es precisamente para que no pase esto. Para que el jugador Eguizamón no haga un trazo largo de viendo la pelota que se le acerque a alguien a tratar de elaborar. Pero eso lo analizamos nosotros. El técnico quizá nos pida eso. El balón lo tiene Gabriel Cortés ahora cerca de la raya central. Lo marca de Bombo Urbano. Lo burla con pase para Ruiz Gómez. Otra vez con Cortés. El tercer pase en la jugada que no ha llegado a destinatarios. En el final iba ahí para Ruiz. Llegó para marcar a Chile. Viene echando la pelota fuera del canto. De inmediato va a efectuar. Se saque lateral para Meli. Ya van casi nueve minutos de la primera. Está puesto. Está cero a cero en el nueve de mayo de Machala. Juan Pablo Ruiz salió bien de dos marcas. Avanza Ruiz. Levantó la cabeza de Molón. Caramba. Hizo bien lo primero. Pero pensó demasiado. Se durmió y lo madrugaron. Comenta Luis Martín Gustavante. En el fútbol ecuatoriano en este año no puedes dormirte. Te demoraste dos segundos y te pican las avispas inmediatamente. Se durmió el jugador de luna. Después Marcelo Meli intentaba dominar una pelota. No lo consigue. Responde Borense. Pelotazo largo. Corre Herrera. Llegó para marcar oportunamente. Luis Fernando León entrega la pelota para Romario. Que prendió los motores. Avanza Romario. La juega por derecha para Jojairo Sánchez que retrocede. Avanza con la pelota. La toca para Marcelo Meli. La bomba central saca una marca. Y encontró bien a Corozo. La toca de primero. Buen pase de tres dedos. El baloma para Ruiz. Buscando el ánimo en el centro. Pelota. Nadia. Entraba Raudo por la derecha. Me pareció que era Corozo tal vez. Ocastelli. Pero la jugada por lo menos ya pareció algo potable. Me pareció que ahí con ese toque de Corozo encontró algo más claro. De lo que hemos visto hasta estos diez minutos de partido. Es una intención de Melec de salir a proponer algo. Por las bandas pasó Cortés. Simplemente como una pantalla. Va por fuera. Lo hubiese esperado un poquito. Ruiz intentó ese centro buscando a Castelli. O a Jojairo Sánchez. Se apoya en el tiro de esquina a la gente de Orense. Diez minutos de la primera etapa. Cero, cero, cero. El marcador del partido, Cristian. Más Juan Pablo Ruiz Gómez al cobro del tiro de esquina. Juan Pablo Ruiz Gómez. El que va a efectuar lanzamiento de esquina para Melec desde la derecha. Cae un hombre de Melec en el área. Cuando no se había cobrado todavía. Tiro de esquina se cobró. Ahora la pelota sigue en juego. Atención que ataque Melec en el centro. Pelota al área. La va sacando Richard Calderón. El rebote lo toma a Jojairo Sánchez. Ahora jugando por la izquierda. Levanta la cabeza. Gira el cuerpo. La toca atrás buscando apoyo. Aparece en la bomba central. El número 5, Herbes. Devuelve la pelota para Jojairo. Siempre por la zurda todavía. Jojairo con la pelota para Juan Pablo Ruiz. La va a tocar de taco. Prefiere jugarla rápidamente para Corozo. La encontró. La tocó abajo. El pase. La pelota le queda para Castelli. En el área de decisión. Se acomoda. Remata. Y el guardameta lo queda. Segundo remate. Y el perro queda después en Gabriel Archiviere. Insiste o Emelette. Intenta ahora Castelli. De media vuelta. Gol de Emelette. Gol. El equipo. Se encontró con una pelota Castelli en el área. Y le dio de volea. De media vuelta le cayó del cielo. Le pegó al andar todo lo peso. Y marca de esta manera. Emelette el primer gol del partido. En una carga continua. Parecía que se diluía. De pronto vuelve la pelota en el área. Y la toma. Ahí Facundo Castelli. Le pega al andar como viene. Y marca el primer gol del partido de nueve de mayo. Forense cero. Emelette uno. Facundo Castelli. A los once minutos del primer tiempo. Bueno. De Castelli es el primer remate. Cruzado. Entrando al área. Que lo salva muy bien el arquero Silva. Luego de eso la pelota retorna al área. La trata de impulsar Manchita Corozo. Creo que es Corozo el jugador que termina cabeceando. Buscando habilitar. Y ahí es donde se da la oportunidad para que aparezca Castelli nuevamente y le pegue de volea. Pelota incómoda. Muy arriba para poderes Sánchez. El hombre que termina haciendo de pivote para el delantero del Emelec. Y este saca el riflazo con pierna derecha cruzado. Nada que hacer para el arquero y decrentar a Cielo. Una de las medidas que hay en el fútbol son las pelotas divididas. Cuando usted comienza a ganar en las divididas es porque hay una buena señal. La ganó. Primero Cortés me parece. Luego John Jairo Sánchez que la pelea. Le queda a Castelli. Que le pega de volea de muy buena forma. Haciendo imposible la estirada del golero Silva. El definidor mostrando oficio. El centro delantero del club es por Emelec. Se ha marcado el primer gol del partido señoras y señores. En el 9 de mayo de Machala. Ya está ganando el Emelec. Y ahora momentáneamente ocupa el primer lugar de la tabla Cristian Carrasco. Es el sexto gol de Emelec en la Liga Pro. El tercero para Facundo Castelli. Su máximo goleador. Y con esta victoria está siendo puntero. Porque hace 13 puntos más 5 de gol diferencia. Venía la pelota Richard Calderón. Combinaba con Romero Urbano. Se enredaron. Recupera Cielo Mario en el fondo. El número 52. Pidió para allá en Quiñones. El central la toca por izquierda para Herrera. Pisa la pelota. Era Erick el que había trepado. Perdió Erick. Gana otra vez. Se melec. Aparece Castelli. El autor del primer gol del partido. Y único por ahora. La juega hacia un costado para Romero. Este le da fondo. Aparece Luis Fernando León. Que gira el cuerpo. Busca fondo. Busca pollo. La toca más atrás. Lo compromete a Gilmar Rampa. Que rechaza violentamente. Echando la pelota fuera del campo de juego. Saque lateral para Orense. Solo Cremador tiene máximo cuidado para la piel. La mejor jugada te la trae Mavesa con sus camiones. Hino al mejor precio del mercado. Visita la sucursal y lo más cercana. Y se la fuerza que mueva el Ecuador. Te esperamos por tu hino de Mavesa. Creamos el primer aceite de motor de alto grimetraje. La primera mezcla sintética siempre innovando. Para mantenerte siempre hacia adelante. Válvula en el aceite original. Catorce virutos de la primera parte. Cero Orense 1MLX. Saludos en Santiago de Chile para Dani Villamar. Escuchando caravana Dani Villamar. Cristian, acusaba un golpe, Erick. Sí, un golpe en el labio. Ahí en el rostro del jugador Gelsen Erick. Pero ya se puso de pie. Está preocupado. Quietino empieza a hablar con su asistente. Que es Olger Matamoros. A ver cuál es la situación. Que debe hacer en este instante. Sí, señor. La falta había sido de John Jairo Sánchez. Acercándonos al primer cuarto de hora de este partido. Señoras y señores. Ya se prepara Gerardo España a la recta para narrarles el segundo cuarto de hora de este compromiso. Que lo está ganando Emelec. Y del cual quería hacer un breve comentario Cleber Fajardo. Bueno, en la jugada anterior a este tiro libre que regala John Jairo Sánchez. El jugador de experiencia lo compromete al que menos recorrido tiene. Luis Fernando León sabe que hay un arquero de pocos partidos. Se la retrocede. Y él tiene que decidir de esa manera. De punta y para arriba. Sí, señor. Correcto. Correcto. El ojo entrenado, señoras y señores. Ya mismo 15 de la primera etapa. Sudando copiosamente los jugadores de ambos planteles en el 9 de mayo de Machala. Allá en la capital bananera del mundo. Gilmar Napa va a sacar la pelota. Ya empieza a perder la calma el director técnico Hernán Torres. Corre Castelli y una pelota larga. La gana primero. Quiñones después complementa a Chilier. Le da de zurda larga hacia el otro costado. Responde ahora Aníbales y Samón. El balón va y viene. No hay mucho control en la mitad de la cancha. Ahora intenta tomarla Robert Urbano. Retrocede Urbano. Sigue Urbano. Se frena a girar el cuerpo. Toca la pelota. La tocó un poco ancha. Llegaba un poco tarde. Número 14. Eris Plúa. Así es lateral para el cuadro de Lorenze. Vamos a marcar el tiempo de juego. Como se pasa el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Dieciséis minutos lleva de la etapa primera y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Por la liga prueba en el estadio. Nueve de mayo de Machal. Lorenze tiene cero. Emelé uno y al relato. En los siguientes quince minutos llega el cantante Gerardo España a la reta y viene. Ahí viene. Gerardo España. La única voz y dijo alante. ¿Cómo? Gerardo España. Ya viene la voz de los cantantes. Uy, 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 uy. Está ganando Emelé uno a cero en Machala. Le gana a Lorenze. Sí, señor. Castelli ha marcado su tercer gol en el equipo eléctrico. ¿A quién nomás le marcó? Le marcó al Cuenca. Le marcó al Delfín. Y ahora a Lorenze. Sí, señor. Está bien. Anda bien mi memoria. Téngale paciencia nomás. Pero por ahí anda mi memoria. La pelota para el cuadro de Lorenze. Va Richard Calderón. El ocho del cuadro, Lorenze, para pegarle a la pelota. Quiere mandarla al área. Allá están varios. Está Maciero. Está Herrera. Le pegó Calderón a portería. Sueltó el arquero. Ay, ay, ay. Le rebotó la pelota a Napa. Lo acosaron. Y el árbitro lo protege porque Pluas estaba cerquita. Y también es Quiñones. Y definitivamente se salva el equipo del Emelec, mi querido flaco. Pelota complicada, ¿no? A propósito, el balón rebotando en el camino para hacerle difícil la tarea al guardameta. Este mete el pecho para tratar de controlar y luego de eso entrega rebote. No llega bien, en este caso, el hombre de Lorenze para poder definir que es, en este caso, Gabriela Chilier. Sale León también para tirar al guardameta. ¿Qué es lo que pita este hombre? El que comete la falta ahí para mí es el arquero. Y dice que falta en contra del arquero. Bueno, si hay una falta de Brian. Hay un tope de Brian. Si hay una falta de Brian Quiñones cuando después del rebote de Gilmar Napas, el jugador Luis Fernando León va y rechaza. Cuando él rechaza, existe el contacto al mismo tiempo de Brian Quiñones sobre el zaguero central. Bueno, está bien, está bien. Pero, don Jera, ahí están las pequeñas diferencias entre un Pedro Ortiz, lleno de experiencia, de capacidad, a un Gilmar Napas, que además del remate es complicado, difícil, porque lo cobró un especialista, que es Richard Calderón, pero dio rebote. Castelli lo buscaba a Meli, pero Meli no le entendió. Y se le va la pelota fuera del campo de juego. ¿Le alcanzó a tocar el zaguero? Me da la impresión que sí, y que la posición va al cobro del tiro de esquina para el cuadro eléctrico, dijo el árbitro del partido. ¿Qué número? Es el número dos del partido, todos premelectos. Otra vez Luis Gómez al cobro. El diecinueve le va a pegar a la pelota. También se le acerca a Cortés. Le tocará la pelota. León la está pidiendo. Le tocará un cortito para Cortés. La juega otra vez para Gómez. Arriba la pelota que se va fuera del campo de juego. Y el saque de gole corresponde al conjunto de Orense. Todo lo que necesitas para tu hogar, puedes comprarlo hoy mismo en La Ganga. Y paga desde junio con el crédito directo La Ganga. Precios de bella con garantía comprobado. Equabec duplica tu primer depósito. Además, elige tres diez dólares gratis o treinta giros de su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en Equabec.com. No te quedes en el pasado. La evolución es Nanosil de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear, diecinueve treinta. Etapa primera del partido. Pelota por parte de Pluas. Va llamando al medio. Era Quiñones. Estaba confundiendo. Quiñones con Pluas. Por el peinado. La pelota de Pedro Pablo. La está metiendo en el medio. Marcol de Guizamón. La saca. Lo pone a correr aquí para que se vaya Facundo. Castelli ante la marca del experimentado zaguero. Don Gariel Achivier. No era Achivier. Era Velasco. Que le sacaba la pelota. La tiene Richard Calderón para el cuadro de Orense. La pone adelante el esférico. Corría Maciero. La baja para que se acomode Burbano. El toque para que llegue Pluas. Se va con el balón. El número catorce. Pluas con la pelota. Erick pide por la izquierda. Le van a entregar el balón. Le entregaba la pelota Pluas para Erick que filtraba. Buen cierre de Luis Fernando León para ganar la pelota. Se la pone para que vaya Sánchez. John Jairo se corre con el balón. Quiñones que se barre. La toca la manda fuera del campo de juego lateral que corresponde al equipo de Ardán Torres. ¿Qué estás pensando en construir? Construyelo con Antec. El mejor acero del Ecuador. Antec fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Este mes es de hino de Maveza con sus poderosos camiones. Con el 12% del IVA. Llévatelos con el 25% de entrada. 60 meses en modelos seleccionados. Ven y aprovecha nuestro crédito directo. Con Maveza. Crema ver. Expertos. En termoprotección. La Copa América Latina Caravana. Señala en vivo. Desde Estados Unidos. Los profesionales de la radio. Una cobertura más. Copa América 2024 por caravana. Sonido copero. La pelota está en la defensa del cuadro del Emelec. La tiene que sacar Luis Fernando León. Abierto a la derecha está John Jairo. Marcado por Erick. Le sacó la pelota. Se metía el once Herrera. Cometía falta para el árbitro. Ya la sancionó. En favor del equipo del Emelec. Pero yo no hice nada. Le dice Agustín Herrera. El once del cuadro de Orense. Sí hizo Don Cristian, ¿no? Sí, se barrió ahí fuerte. Un golpe en la muñeca. Que dice Meli que tiene de su mano derecha. El árbitro se acerca. Pero bueno, no es de tanta consideración. Creo que por ahí hubo algún roce. Pero ya el jugador está nuevamente. Muy bien. Muy bien, señor. El tiro libre le corresponde al equipo eléctrico. ¿Quién va a pegarle? Romario. Uno cero le está ganando a Meli. El gol lo marcó Castelli. ¿En qué tiempo? ¿En qué minuto fue el gol? En el minuto once. En el minuto once fue el gol del equipo del Emelec. Se corría por la izquierda Agustín Herrera. La pierde la pelota. Se la va llevando a la derecha. La tiene John Jairo. Sánchez mete el centro. Marca Chirier. Saca de cabeza. Llega Plua. Se lleva la pelota rápidamente. Burbano. Aquí va el diez del cuadro de Orense. Abre pelota por la izquierda. ¿En qué puesto está Orense, Cristian? ¿En qué puesto está Urbano con la pelota? Cruzó la mitad del campo de juego. Corta en diagonal. Tiene que entregarla atrás para que venga Quiñones. Lo llama Calderón. Richard regresa a la pelota. La deja para Pluas. Este es Pluas el catorce. Se corre con el balón. Sigue Pluas. Hable para Evique. El barcador de punta por la izquierda. Busca la diagonal. La CIA me decía. Orense está en el puesto quince. Tiene dos puntos y menos cuatro de gol diferencias. Si no fuera por libertad que tiene ese puntaje negativo. Es también alto. Sí. Entonces la cosa no es tan buena para Don Chietino. Don Chietino. Pero este equipo se le llevó un empate a Barcelona. Calderón está con la pelota. La juega para Eric Flua. Lo pone a correr a Herrera. Herrera alcanzó la pelota. Lo está persiguiendo Leguizamón. Aníbal que le mete la pierna para buscarle la pelota. La tocó Cortés. La mandó fuera del... No era Cortés que digo yo. Es Sánchez. La manda fuera del campo de juego. Al lateral para Orense. Valvulín prolonga la vida de los motores. Se mejora su rendimiento. Valvulín al aceite original. Todo lo que necesitas para tu hogar. Puedes comprarlo hoy y pagarlo este junio. Con el crédito directo de la ganga. Precios de bella con garantía. Comprobado. 23.30. Eric se va para Orense. Pierna izquierda. Acomoda la pelota. La deje del medio para que se meta Maciero. Le sacaron la pelota Maciero. Que pedía falta balón para que se corra rápido. John Jairo. Sánchez con el balón. No entregó cuando debía entregar. Pedro Pablo Velasco que se lleva la pelota. Se metió a territorio azul. Ahora la quiere filtrar. Bien la marca en el fondo. De Luis Fernando León. Que la saca la manda fuera del campo de juego. Al lateral. Ecoavec sortea cinco motos para celebrar la Copa América. Juega sin parar en Ecoavec.com y gana una de ellas. ¿Qué esperas? Tu nueva moto ya llega. Ecoavec. Tu pasión vale oro. No te quedes en el pasado. La evolución es dando sin de Golden Bear. Fórmula única. Para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. El mejor a cero del Ecuador Andec. 24-20. Le guisamono. Sacaba de cabeza. Le quedó a la pelota para Calderón. Richard le puede pegar. Corre Romario para marcarlo. Impide. Tiene que sacarla para Iriques. Te mete el centro. Es peligroso. La saca la pelota. La manda al córdero a un costado. Me parece que fue a un costado. Que se fue la pelota. Y va a ser el lateral que corresponde. El equipo de Orense. Viene Pedro Pablo Velasco. Le está pidiendo a Maciero. También se mete Sosa a pedir el balón. Le entregaron la pelota a Chilier. El 24 la mueve. Mira dónde está el equipo de Orense. Para Quiñones en la pelota. Mira dónde está Orense. Está metido en todo el territorio eléctrico. Va robando una pelota. Aquí Juan Pablo Ruiz abrió para Castelli por la izquierda. Se va Castelli. Calderón llegó para marcarlo. Anticipaba Quiñones. La toca la pelota. Le hace tocar. ¿En quién era Corozo? En Manchita. Se va fuera del campo de juego. Mire que la posición donde usted hace énfasis. De dónde se coloca la última línea de Orense. Que está cerca de la mitad de la cancha. Tiene sus ventajas y grandes desventajas. Una de esas es que deja mucho espacio para que el rival maniobre. Allí vimos una prueba de eso. El contragolpe de Melec. No salió como se esperaba. Pero Castelli apareció solo por izquierda. Correcto señor. Saludos para Darwin Álava en Toronto. Ya en Canadá. Darwin está en la sintonía como siempre de caravana. A todo volumen. Que disfrutes mi querido hermano. La pelota está en la mitad de la cancha. Luis Gómez la tiene. Dejaba para Cortez. Adelanta para Castelli. Que se abre por la izquierda. Por allá tiene mejor panorama. Pero ya lo está manejando el jugador Achillier. Allá va Castelli. Abre fútbol para Romario. Busca el segundo Emelec. Se abre Romario. ¿Quién va por el medio? Por el medio va Sánchez. Le pega Romario. Y está el porretero Rolando Silva para atrapar la pelota. ¿Quién estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador Andec. Este mes es de Hino de Mavesa con sus poderosos camiones. Con el 12% del IVA. Llévatelos con el 25% detrás. 60 meses en modelos seleccionados. Ven. Ven y aprovecha nuestro crédito directo con Mavesa. Cuando se trata de alivio. Solo confía en Vaporal. El original. ¿Cómo no? Allá hay una falta de leguizamono sobre Richard Calderón. Fue clarito. Y amarilla. Porque fue con la mano arriba. Trevor. ¿Lo viste? Bueno, quiebre de línea. Salió del fondo. Aníbal Leguizamón. El pase se lo filtra en medio de los volantes centrales. Sale Leguizamón. Hay una obstrucción. Una obstrucción quizás. Porque controla una jugada prometedora. El árbitro le sanciona la falta y con amonestación. Es el primer amonestado en el partido. Nótelo para Emelec. Aníbal Leguizamón acumula la primera en el torneo. Fue arriba Cleveringa. Fue arriba también. El tiro libre es peligroso. La portería de Gilmar Napa. Que está tapando este partido en el Emelec. Este es su primer partido del año, creo, de Napa, ¿no? Sí. Primer partido en Serie A con el Emelec. Porque solamente había debutado en Sudamericana. Con el Emelec. En Serie A es su primer partido con el Emelec. Está bien, don Cristian. Vale la pena la aclaración. Es que vale la pena la aclaración. Porque yo le voy a decir, yo lo vi jugar un partido. Ahí está. Correcto. Vale la pena esa aclaración. Orense tapó tres partidos nada más en Serie A. Muy bien. Dígame cuál es el próximo rival de Orense. Páreme bola, don Cristian. ¿Cuál es el próximo rival de Orense? El próximo. Es la Universidad Católica. Ya le digo. A la hora. A la una de la tarde del domingo, me parece. En Quito. En Quito. En Quito, sí, señor. En el Estadio Olímpico Atahualpa, domingo. Mira tú. Burbano y Calderón. Burbano y Calderón para pegarle a la pelota. Hay peligro. Yo veo ahí un espacio grandote por donde puede entrar la pelota. Sigue. Ahí es el espacio. Richard le pega. No, pero apuntó a la barrera. Rebotó el balón. Lo tiene otra vez el cuadro de Orense. La pedía Burbano a la derecha. Cometía falta a Burbano. Y lo van a amonestar con amarilla. Lo van a amonestar a Burbano, Cristian Carrasco. El primer amonestado de Orense en el partido es Robert Burbano por esa falta contra Jonjairo Sánchez. Y con esta acumula también la primera en el torneo Robert Burbano. Muy bien. Señoras y señores, el partido está detenido. El que no se detiene es Duval Sedeño. Que ya quiere que salga, pero espérate. Todavía falta un minuto. Qué barbaridad, por Dios santo. Espérate un ratito. No te apures. No te apures. Que van a 29 minutos corridos en la etapa primera. Lo gana Emelé que el partido con gol de Castelli. Facundo Castelli. En esta circunstancia en la que Emelé gana el partido, pero Orense busca el arco de enfrente. Es muy importante tener un centro delantero de esas características. Con quien uno pueda descargar y estar seguro que esa pelota va a ser bien cuidada. Lo está haciendo bien el Fobor Azul. Vámonos. Ese, la rodilla de su pierna derecha. Se mueve la cabeza de un lado para otro. Igual se ve. No sé por qué. Rodilla derecha. Él asienta a todo. Está probando. A todo, a todo le dice que sí. A todo, a todo. A todo. Rodilla derecha de John Jairo Sánchez es la que están atendiendo en este instante. Torres también llamando a algunos de sus futbolistas para darle algunas instrucciones en este instante. Claro, tiene que tratar de conservar, por lo menos hasta el término de este primer tiempo, ese partido. Conservar el resultado y trabajarlo con mayor tranquilidad en el segundo tiempo, lo que se puede dar. Y ahora sí, ya viene, ya Sedeño, ya. Ya viene Duval Sedeño. Vamos a marcar el tiempo de juego. Como se pasa el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Treinta minutos de la primera parte y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Por la Liga Pro Estadio, nueve de mayo de Machala. Orense tiene cero. Emelec, visitante uno. Y al relato en los últimos quince minutos de este primer tiempo, llegan las manos de caravana. Duval Sedeño Vermello. Ahora, señoras y señores, entramos al último cuarto de hora de esta primera etapa. Último cuarto de hora en el nueve de mayo de Machala. Gana el elito uno a cero con gol de Facundo Castell en los once de este primer periodo. Buena asistencia de público en el nueve de mayo. Pasa Cárdenas, atrás la pelota. Brian Quiñones, el central. En cuadro, Machaleño toca rápidamente con Bluas. Que no se conecta en lo que pudiera ser él por el equipo todavía me parece. La tiene Pedro Pablo Velasco. La juega para Gabriel El Chiviere. Este mete un pelotazo cruzado. Casi cuarenta, tal vez cincuenta metros. Se fue de largo. Calculó mal Gabriel. Pelota afuera, no alcanzó Herrera. Será saque lateral para el metro, comenta Cleber Fajardo. No es el camino. Me parece que tiene que ver mucho las características de los volantes. Ustedes no han nombrado a Emiliano Sosa. Tiene que comprometerse. Él tiene que acercarse a Gabriel y sacarla limpia. Comenzar a elaborar. Tampoco Richard Calderón es un gran jugador en ese sentido. Pero de eso carece el local. Responde Melec con un contragolpe Juan Pablo Ruiz por derecha. Atención en cara. Levanta la cabeza y viene el pase para Castelli. Entró la redovina. Se le quedó la pelota. Se le quedó la pelota a Facundo Castelli. Cuando por derecha Juan Pablo Ruiz le tiene un pase rasante hacia atrás. Llegó bien el argentino Castelli. Pero se le quedó la pelota a Luis Martín Bustamante. Después de esta Dua Luz. Bueno, como usted ordene, señor. La pelota la tiene ahora por derecha. ¿Eric? Maciero. Era Maciero. Agustín Maciero. Era un centro demasiado pasado. Ahora sí, señor. No, este, en la anterior me parece que quedó la duda entre pararla o pegarle de primera. Y esa indecisión lo llevó a perder la oportunidad a Castelli. Que de todas maneras se posicionó muy bien para poder rematar. A final de cuentas desperdició el Emelec una oportunidad más de anotar. A propósito de Castelli. Hasta ahora me parece que va siendo lo mejor de Emelec. No solamente por el gol. Sino porque es el que más inquieta. Controló muy bien hace un rato una pelota que después comentaba que el Fajardo. Hizo de 10. Hizo una pausa. Se quedó por un costado. Espero que apareciera Romario por el otro lado. Mientras el resto del equipo descansaba. Antes del gol, él había rematado rasante de zurda. Fuerte. Que bien había respondido el arquero Rolando Silva. Y al renglón seguido viene el gol. Que remata de primera y que convierte en un golazo. ¿Crees que por eso Castelli va siendo hasta ahora lo mejorcito de Emelec o no? Él lucha mucho para poder tener contacto con la pelota. Imagínate si tuviera mejores abastecadores. Siendo así, lo que él hace es enorme para el equipo. Juan Pablo Ruiz con la pelota para Emelec. Toca por la zurda. Recibe Emelec. Él pasa hacia atrás. Ahí ve un remate que bloquea un defensor. Lo tomo ahora Romario. Arranca Romario. Llega Herrera. Lo empuja. Lo hace caer. Casi no. Casi sí. Al final se queda parado Romario. Y después levanta la bandera en línea. Ayudando al central para indicar que había falta. Pero marca falta de Romario. Cuando creo que primero le hicieron una falta a Romario. Después reaccionó Romario. Y esto fue último. Es lo que marca el árbitro. Por lo tanto será tiro libre. Tiro libre para Orense. Hubo falta que no te falte en tu construcción. Ande fuerza interior. La mejor jugada de Trey Mavesa con sus camiones. Y no a los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal y no más cercano. Y sé la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos por tu y no de Mavesa. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética. Siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Málvula en el aceite original. Todo lo que necesitas para tu hogar. Puedes comprarlo y pagarlo desde junio. Con el crédito directo de La Ganga. La Ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado. 34 minutos primera parte. 34 de la primera etapa. Señoras y señores oyentes de Caravana. 34 del primer tiempo en el 9 de mayo. Para mí todavía no se juega en gran nivel. Hay mucha pelota dividida. Nadie toma control del partido cuando lo esté ganando en el E. Va a ver saque lateral. Para mi gusto modestísimo entender. Lateral que hace Jeltsin Erike. Toca hacia la pelota hacia el medio. Y después va hacia atrás para Gabriela Chilier. Luhas es un gran volante. Pero solo no puede. Solo no puede. Él es el que intenta salir. Él intenta salir en todas las pelotas. Pero él no puede llevar la bola desde tan atrás hasta tan adelante. El resto colabora poco. La baja herrera proyecta centro. Responde a Leguizamón. Con golpe de cabeza en Alviz Fernando León. La pelota queda por la bomba central. Vuelve a tomarla. Brian Quiñones. Ahora MLS refriega. Lo espera Orense. Que haga el gasto. Lo espera. La tiene ahora Erike. Cambia de pierna. Toca la pelota por la zurda. Viene el centro. Alaria. Cerraba bien Gabriel Cortés. La pelota sigue su curso. Aparece Robert Urbano. Centro atrás. Pelino. Cabezazo al marco. Pero está bien ubicado el guardameta. Gilmar Napa. Además el cabezazo exigido. El que metió el cabezazo Herrera. La tiró contra el piso. La puso amortiguó. El piso estaba muy lejos. Y después la pudo ganar con el pecho. El arquero sí quería. Gilmar Napa. El centro. El centro es bueno. Una pelota pasada. La que llega Robert Urbano. Junio. El centro es de primera. Preciso. Directo para Herrera. No es un gran cabeceador. Un gran cabeceador quizá le pega con más fuerza. Y dirección para comprometer en algo en la zona. Otra vez va a la carga. Orense. Peligro. Pulis. Guillermo. Herrera con la pelota. Atención. Va a rematar de zurda. Remató violentamente. Marca. Le cerrando le une a Usilio. Afortunadamente Romario. Está acercándose Orense. El balón en poder del cuadro eléctrico Romario. La juega por derecha. La tiraba larga Ruiz. Buscando a Budilla de Chinel. Que responde mediante golpe de cabeza. Le cayó como caída del cielo. A Burbano. La domina. La juega rápidamente para Pedro Pablo. Me da hora para Agustín Paciero. Estaba en la media luna. Marcó Luis Hernando León. Recupera el balón. Lo toma por izquierda. Ahora Gabriel Cortés. Para el cuadro eléctrico. Fue a cortito para él. Sierves con la pelota. La pisa. Le avanza la cabeza. Tiene que desahogar. Y lo hace en forma inteligente. La entrega para el otro costado. Ahí está Luis Hernando León. Prefiere jugar un ataque con Napa. Napa. Se abre la derecha. Se comprometió Napa. Se comprometió Napa. Uy. Después hay falta contra él. De Agustín Paciero. Pero si ya saben de lo que parece Napa. ¿Para qué lo comprometen al arquero? Que la quiso sacar de derecha. La quiso sacar de derecha. Le quemó la pelota. Y lo trabaron. Parece que... Cristian. Hubo amarilla para Agustín Paciero. Camiseta número 39. Por esa falta contra el portero Napa. La primera del torneo para Paciero. Hace una de más. Gilmaray tenía que reventarla. Después es cierto. Lo barre Maciero. Y después lo toca. La planta del pie contra el tobillo de Gilmar y ojo. Que detrás del Gilmar hoy está el Chinto Espinoza y uno. Así está el panorama. Un momento de susto en las huestes eléctricas, Cristian. Sí, ya calientan todos los suplentes del Emelegui. Y están atendiendo a Gilmar Napa. Pareciera que no es de consideración. Pero de todas maneras calientan todos los suplentes ya en el cuadro millón. Esteban, yo quiero ser finito, no para salvarlo a Napa. Pero le pasa la pelota. El defensor que le pasa la pelota a Napa. ¿Cuál es, Luis Martí? León. León. Sabiendo que es derecho Napa. Tiene que buscarlo hacia la pierna derecha de él. Y no tirársela para que él después tenga que hacer un control orientado. Porque lo compromete mucho. O sea, le entrega la pelota donde no está el perfil derecho. Por eso. Y ahí se complica todo. De todos modos, claro, igual el arquero debe tener recursos para eso. Pero también el defensor debe saber las deficiencias de su arquero. Mira, hay arqueros, hay arqueros, porteros, que tienen más recursos de la parte técnica que algunos defensas. Pero son pocos. Acá los que tienen que resolver una situación compleja son los jugadores de campo. Cuando un zaguero central se la entrega al golero, salvo que sea Moisés Ramírez, que es muy bueno con los pies. Perdón, Jorge Pino. Jorge Pino, que debe ser el mejor que hay en el balompié ecuatoriano. Bueno, está bien. Yo se la entrego y me doy la vuelta porque sé que no la va a fallar. Pero se la dan a Gilmar, un arquero que tiene cuatro partidos en primera categoría y uno en Sudamericana. Y los nervios encima de jugar un partido como este es un riesgo. Orense cede, Melet, uno es de escaravana desde el 9 de mayo de Macha. La quinta fecha se está acabando de la primera etapa del campeonato nacional de fútbol. Va la carga Orense. Plúa mete una pelota para Herrera. Marcó correctamente Romario Caicedo. Vuelve a tomar la pelota. Sin embargo, ahora es Erique para el cuadro de Orense. Bien, Erique la filtró correctamente. La dejó pasar a Herrera. La tiene Agustín Maciero. Y ahí terminó la jugada. Estaba jugándola bien la pelota. Tres, cuantos toques. Bien hecho, Martín. Date cuenta que en los últimos 10 minutos Orense ha empezado a poner la pelota más a ras del suelo. Bueno. Ha intentado llegar a campo contrario. Y ha tenido tres en donde le ha toqueteado a Melet ahí por la semiluna del área grande. Cuando ves eso, Melet sufre. ¿Sabe cómo se llama esa zona? Zona de tránsito. Pero no tan fácil como la que está encontrando Orense por los carriles centrales. A Calderón al cobro y le preguntó al asistente cuánto vamos. 39 minutos de día. Calderón cobre el tiro de esquina. Abierto. Entraba el Ike con dificultad a la altura del punto penal. Enstalla una tijereta. La pelota se va totalmente desviada fuera del campo de juego. Saque de puerta. Páremele. EcuaVec duplica tu primer depósito. Además, elige entre 10 dólares gratis o 30 giros en su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate. Echá en ecuaVec.com. No te quedes en el pasado. La evolución es no lo sin de Golden Bird. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bird. ¿Qué estás pensando en construir? Construye con Andec el mejor acero del Ecuador. Andec por su interior. Señor, porque lo nuestro vale con Andec 40 minutos. 40 de la primera etapa, Cleber. No es claro lo de Orense, pero su propuesta está cada vez más cerca del área del conjunto de Melec y por los carriles centrales, reitero, está encontrando mucha facilidad para filtrar y buscar sobre todo a Maciero, que es el punta de Orense. Quiñones tocaba con Pluas y entre con Calderón, después perdieron la pelota y la está tratando de controlar. Ahora Castelli lo marca a Quiñones, Brian lo desplazan, lo desplazó Brian Quiñones a Castelli cuando este luchaba por dominar una pelota. Cuarenta minutos y treinta segundos de la primera etapa. Orense se abre el uno, el gol lo ha convertido Facundo Castelli. A los once minutos de esta primera etapa fue un golazo a propósito. Un golazo ya cuarenta con cuarenta, Johnny Capello en caravana. Este mes es de Hino de Maveza con sus poderosos camiones, con el doce por ciento del IVA, llévatelos con el veinticinco por ciento de entrada, sesenta meses en modelos seleccionados. Ven y aprovecha nuestro crédito directo con Maveza, solo cremador, tiene máximo cuidado para la piel. La mejor jugada te trae Maveza con sus camiones, Hino, a los mejores precios del mercado. Visita tu sucor, salido más cerca, dice la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos por tu Hino de Maveza, cuarenta y uno, Duval. Cuarenta y uno, amarilla para Facundo Castelli. Sí, porque se puso Altanero con el asistente número uno del compromiso. ¿Qué dice la regla número doce? Desaprobar con gestos y palabras. La decisión de los árbitros es un causal para amonestación. Ahí está. En la tercera del torneo ya para Castelli. A la carga en Melit, me sonaste como árbitro. La pelota la tiene el cuadro eléctrico, centro es la izquierda. El pase atrás para Corozo, desde la mediruna le pega. Corozo, sobre la marca de Gabriel Echirir, rebota la pelota. Ahora intenta tomar la herrera, falta sí. Falta sí, de Romario contra Herrero, dijo el árbitro. Se percata a Osvaldo Contreras, tiro libre para Orense. Hugo, falta que no te falte en tu construcción. Anda, fuerza interior, creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Málvula en el aceite original. Todo lo que necesitas para tu hogar puedes comprarlo hoy y pagarlo este junio. Con el crédito directo de la ganga. Precios de Bahía con garantía. Comprobado, Equabed duplica tu primer depósito. Además, elige entre 10 dólares gratis o 30 giros en su casino online. Para empezar a jugar, ¿qué esperas? Regístrate ya en Equabed.com. Castelli es peleador, es bravo. Y por eso es que incomoda a los centrales de cualquier equipo. Aquí está la pelota, el poder de Corozo. Manchita la toca para Meli. Acá a la carga de Meli. Meli con la pelota se le quedaba. Le va a pegar, le pega de lejos. Se lanza bien Rolando Silva para manotear la pelota. Aparentemente no tenía mayores problemas, pero al final tuvo que enviarla al córner. Y es tiro de esquina para Meli. Y hay tarjeta amarilla. ¿Para quién, Cristian? Para Gabriel Achillier, el capitán del conjunto de Orense, por una falta que le había hecho a Castelli. Acumula la segunda en el torneo. Al tiro de esquina va a ir Juan Pablo Ruiz. Luis Martín. No, iba a decirte que quedó tendido, Castelli. O sea, no se recuperó rápidamente. Dejó de participar en la jugada por la barrida que sufre de parte de Gabriel Achillier. Bien sacada la tarjeta. Sí, sí. No es ruga como se dice en el argot futbolístico. El delantero Castelli. O sea, él va. No es que se aleja del área. Cuando siente la pierna fuerte, al contrario, él va. Y eso es bueno para un atacante de área. Se cobra el lanzamiento de esquina. El balón en poder ahora de Pluas. Edith la toca de estar con la entrega para Burbano, que se entierna por la zurda. Allá va Robert Burbano. Uy, lo madrugaron a Burbano. Le quitaron infantilmente la pelota. La recuperó Marcelo Mey. La toca de estar con la entrega para Robert Caicedo. El pase ahora para la de Mice del Terreno. Donde le tiene la manchita. Buena. Al fin una triangulación. Apareció una triangulación en el emelén. La sacó limpia. Claro, en la mitad de la cancha, pero la sacó limpia. La tiene Romario. Le da fondo de acción. Aparece Luis Fernando León. Controla y la vuelve a jugar por el mismo lado. Por el mismo lado. No, si por ahí viene toda la gente apontonada. Era por el otro. Ahora Provecio Burbano. Que con una pelota le va a pegar. Le pega el arco. Desde fuera de la media luna le prendió fuego. Robert Burbano. Pelota arriba. Pero para mí el error de esta jugada es de León. Que le saque por el lado donde viene toda la carga. De acuerdo. Hay que hacer un control orientado y un cambio de lado o cambio de orientación. Después se anima Robert Burbano porque ve que no hay quiebre de línea de los agueros centrales. Pero nunca lo conocimos a Robert como un gran chiquiador. Se está acabando la primera etapa, señores oyentes de Radio Caravana. Aquí en el 9 de mayo de Machala. 44 con 44. Del primer tiempo. Ya mismo se acaba la primera etapa. La está ganando. Vélez va a la carga otra vez el cuadro millonario. El balón desde afuera. Hay un remate de John Hilo. Tirado ahora por la izquierda. Flaco justamente se ha dado cuenta. Es un mandato esta por la izquierda. Sí, cambiaron de lado los aleros para tratar de buscar en este caso sorprender a la defensa del equipo de Lorenzo. Todavía sin mayores resultados. Sacando desde el fondo la pelota. Lorenzo se va a acabar el primer tiempo. La juega Brian Quiñones. La entrega para Evis Bluas. Allá va Castelli a marcarlo. Tiempo completo. Tiempo completo sin descuento. Y a mí nos dirá Cristian Carrasco cuánto más se jugará en la primera etapa. Está contenta la fanática eléctrica. Está ganando el visitante el cuadro millonario y está agarrando la punta en este momento. La tiene por ahora. El balón en poder del cuadro de Lorenzo. ¿Cuánto más? Tres más. Tres más, duvalito. Yremos hasta el 48. Burbano con la pelota. Intenta desguardar por derecha. Burbano con la pelota. Lo marca Cortés Burbano. No se deja a Cortés Burbano. Busca apoyo. El que llega a Chilier controla y devuelve para Burbano. Otra mejora más atrás. Otra vez la pelota. El que aparece es Flua cerca de la bomba central. Va a cambiar de lado. Para Brian Quiñones recibe la pelota. El central por izquierda. Quiñones se acomoda. Cambia de lado también. Quiñones la bajó bien. Al fin apareció Sosa. La tiene número 6. Atención. Le puede pasar Calderón. Calderón. La toca por derecha. Espacio para Velasco. Compeó. Punza la pelota. Velasco la bajó Herrera. La bajó Man. Intenta controlarla. Sin embargo Maciero. Que le escapa la pelota. La toma Burbano. Le pega para Calderón. Rechaza. Rápidamente Gabriel Cortés. Y salva a los muebles. En el otro costado responde Brian Quiñones. Apretando. Orense al final de la primera etapa. El mismo Quirles entrega para Chiriere. La pelota en la bomba central. Aparece ahora Sosa. La juega para... Pluas. Pluas juega con Burbano. Burbano por el medio. Sigue Burbano. ¿Quién le va a pide? La pide Herrera. La pide también. Erick. Le pega la zurda. Remante bueno de Erick. Y la pelota pasa cerca. Muy cerca del parante derecho. Se animó el marcador de punta. Le metió el zurdazo. Pasó un susto. Gilmar Napa. Será saque de Arso para Belén. No te quieres en el pasado. La evolución es dado sin de Golden Bear. La fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Construyelo con Kandek. El mejor acero del Ecuador Andes. Fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Este mes este hino de Mabeza con sus poderosos camiones. Con el 12% del IVA. Llévatelos con el 25% de entrada. A 60 meses en modelos seleccionados. Venga y aprovecha nuestro crédito directo en Mabeza. Se está acabando el primer tiempo. Finalmente dos o tres, Cristian. Tres minutos de adición hasta el 48, dijo el señor Contrero. Se queda un minuto y pico a este partido en la primera etapa en el 9 de mayo de Machala. Morense suerme en el 1. Recordamos gol de Facundo Castelli. Un bonito remate de volea a los 11 minutos de esta primera etapa. Mirando el reloj insistentemente el director técnico Hernán Torres. Lateral que hace Romario Caicedo. La pelota que no la deriva. Gana Romario, digo, Robert Burbano. La toca atrás para Chilin. El pase de inmediato para Pedro. Pablo Velasco que se va por dentro. Velasco con la pelota. Aún en su propio campo mete el pelotazo buscándolo allá. Agustín Maciero ganaba correctamente el guisabón. La pelota la tiene ahora John Jairo Sánchez con vida cortito. La entrega para Hervé. Hervé combina con Meli. Meli triangula bien con Corozo. Otra vez con Meli. El pase atrás bien león. Ahí la entendió. Para el otro lado correcto. Lo encuentra sin marca a Hervé. Quiero ir con la gris justamente cuando estaba jugando bonito. Se acaba la primera etapa, señoras y señores. El juez Osvaldo Contreras señala el centro del campo. Hace sonar su silbato y decreta la culminación del primer tiempo. En el estadio 9 de mayo de Machala. Se acaba la primera etapa con este marcador. Orense 0, Emelette 1, Facundo Castelli. Se acomoda, remata. Y el guardabeta bloquea, segundo remate. Y el que bloquea después es Gabriel Resilier. Insiste o Emelette. Intenta ahora Castelli de media vuelta. Gol de Emelette. Gol. ¡Electorito! Se encontró con una pelota Castelli del área. Y le dio de volea. Y de media vuelta le cayó del cielo. Le pegó al andar todos los pesos. Y marca de esta manera. Emelette el primer gol del partido. En una carga continua. Parecía que se diluía. De pronto vuelve la pelota al área. Y la toma. Ahí Facundo Castelli. Le pega al andar como viene. Y marca el primer gol del partido de nueve de mayo. Orense 0, Emelette 1, Facundo Castelli. A los once minutos del primer tiempo. Y ahora, las estadísticas del partido. Las estadísticas de Orense 0, Emelette 1. Ocho remates para Orense. Ocho remates para el cuadro millonario. Dos remates al arco para Orense. Cinco remates al arco para el Emelette. 58% de posesión para Orense. 42% de posesión para Emelette. 199 pases dio el cuadro machaleño. 154 pases dio el cuadro guayaquileño. 78% de la precisión de los pases para Orense. 74% de la precisión de los pases para Emelette. Seis faltas cometido el cuadro del oro. Ocho faltas cometido el cuadro guayaquileño. Tres amarillas para jugadores de Orense. Dos amarillas para jugadores de Emelette. No hubo expulsados en este primer tiempo. No le pitaron a Opsay a Orense. No le pitaron a Opsay a Emelette. Dos tiros de esquina cobró el cuadro machaleño. Tres tiros de esquina cobró el cuadro millonario. Son las estadísticas de Orense 0. Emelette 1. De inmediato, señoras y señores, los comentarios aquí en Radio Caravana con Cleber Fajardo Barzola y Luis Martín Bustamante por gentileza de Maveza. Llegó el Maveza Motor Show. Porque cumplimos noventa y un años y tenemos noventa y un razones para celebrarlo. Bonos de hasta cinco mil dólares, entrada desde el veinte por ciento. Y por tu compra, llévate Smart TV's de cincuenta y cinco pulgadas y más. Ven a nuestras sucursales y conoce lo mejor de Inno ZX, Citroën, DS Automóviles, SUVs Skywall cien por ciento eléctricos, camiones y SUVs Don Pek, maquinarias DuConc, neumáticos, servicio técnico garantizado y repuestos originales. Te esperamos en Maveza Motor Show, del seis al treinta de noviembre a nivel nacional. Grupo Maveza. Muy bien, acá están los comentarios por Radio Caravana. Emelec gana en el nueve de mayo de Machala y para el beneplácito de su hinchada, momentáneamente, mi querido Duval, oyente del fútbol, es el puntero del campeonato. Pero bueno, ahora que lo está ganando y por la mínima, y me parece que hizo las cosas bien. Flaco Gustamante preguntaba al inicio si Emelé juega bien. Y no es que juega de manera brillante, pero está haciendo lo justo y necesario. Es una pregunta caxiosa. Sí, por lo menos en el arranque del partido, por lo menos hasta que se puso en ventaja. Había dado alguna alerta de algunos acercamientos con algo de peligro, sobre todo por jugadores rápidos, uno a la derecha, que es John Jairo Sánchez, y el otro criterioso, desequilibrante, Ruiz Gómez. Entonces, eso de buscar un socio para Castelli, no le ha tomado tanto tiempo. Hernán Torres lo intentó con Ricaurte, no funcionó, lo intentó con Chamba a medias. Y luego Manchita Corozio, que llegó al Emelec para pelear el puesto como extremo, se acomoda bien, me parece que se siente cómodo detrás del nueve. Y comienza a funcionar Emelec ante un orense que tampoco es que ha mostrado una gran estructura futbolística. Y esos espacios que le dio Emelec, perdón, orense a Emelec, fueron aprovechados de muy buena forma. Yo le decía en los microcomentarios, un equipo que comienza a ganar las divididas es porque nos está dando buena señal. ¿Por qué? Porque ese equipo comienza a creerse que tiene condiciones y características para pelear de igual a igual y superar a los rivales, y es así como llega el único gol del partido. Una pelota que en primera acción es el propio Castelli que remata cruzado y la salva, Silva, y después de varios rebotes primero la gana en una disputa cortés y luego John Jairo Sánchez la levanta y luego la pivotea de cabeza y viene una volea impresionante de este Castelli que muestra recursos desde la parte técnica, que muestra oficio dentro del área y también fuera de ella. Y les decía que es una situación agobiante como Emelec ha tenido en grandes pasajes del partido. Tener a un centro delantero con muchos recursos y saber controlar, pivotear, sostener la pelota es de gran ayuda sobre todo para un grupo de jugadores que está siendo sometido por un equipo que no muestra mucho, pero sí tiene ganas, que poco a poco lo ha ido llevando, que comienza en su estructura a aparecer un jugador claro como Pluas, que lamentablemente no tiene un buen socio porque este Sosa jugó mejor contra Barcelona que hoy contra Emelec, que no apareció para nada. Apareció en algo Richard Calderón, se prendió Robert Urbano y Herrera con Maciero que comenzaron a darle pelea a la última zona del Club Sport Emelec, que se llenó de algunas faltas que uno por lo general dice son faltas innecesarias, que se pueden controlar, pero que son un verdadero peligro porque los rivales preparan jugadas, crean situaciones y por allí va acercándosele poco a poco. De las cosas que tiene que preocuparse el Emelec es que este equipo que no tiene tantas ideas claras encontró la forma para comenzar a filtrar, mire que Melec repliega y esa es la base de la estructura de Torres repliega y hace dos líneas de cuatro y entre las dos líneas de cuatro no hay tanta distancia sin embargo encontró los espacios por falta de presión de Melec y de intensidad para recuperar la pelota para filtrar en medio de Meli y de Herbes y comenzó a aparecer ahí Richard Calderón algo, Pluas que es el que está un poco más retrasado y comenzaron a aparecer acciones de asociaciones permanentes que terminaban con remates, con pases no bien finalizados, pero que nos han dejado una sensación sobre el final del primer tiempo que Melec comenzó a pagar tributo al cansancio provocado por la temperatura alta por la intensidad del partido y porque se está jugando con pocos días de descanso y de forma consecutiva se sintió que Melec bajó un poco el nivel sobre todo en la parte física y que Orense lo fue llevando poco a poco y dejó la sensación sobre el primer tiempo que pudo haber encontrado algo más un error de Napa en cuanto a la forma de bloquear o de embolsar un balón dio rebote, estuvo cerca, después fue un remate cruzado, un tiro libre de Richard Calderón un cabezazo de Herrera directo a las manos del golero son las acciones de mayor peligro que ha llevado el equipo de Orense que no ha sido claro, que no ha sido contundente, que no ha sido directo ni preciso pero que sobre el final de estos primeros 45 minutos dejó la sensación de haber hecho un trabajo algo superior a Melec sobre todo de mitad de campo hacia adelante pero que no lo puedo concluir ¿y por qué encuentra esas facilidades, Luis Martín? porque hay una zona, mire, se divide en tres partes las zonas, la una se llama zona de seguridad que es la zona defensiva hay otra que se llama zona de tránsito y la zona de definición la zona de tránsito es el medio campo donde se elabora donde participan los jugadores que tienen características para eso aquellos que son más criteriosos pero el uno elabora y el otro trata de no permitir que se elabore y el uno hoy intentó elaborar con pocos recursos y el otro le permitió, que es el Club Sport ML que por los carriles centrales tiene poca o nada resistencia cuando hablo de los carriles centrales me refiero al Pichi Herbes y a Mele que Mele es un jugador mixto y que se desgasta mucho porque tiene que correr para derecha, para izquierda iniciar jugadas, tratar de acompañar a Castelli tratar de acompañar a los extremos y en ese ida y vuelta se ha ido cansando y me parece que hay algunos, algunos aspirantes a ser cambiados no sé si desde el arranque de los segundos 45 minutos pero no le veo mucho tiempo de vida ni a John Jairo Sánchez, a Meli y al propio Pichi Herbes hay que ver también si tienes los reemplazos si tienes los jugadores para poder reemplazar a esos jugadores porque si no después aplicas la del sacrificio muchachos sigan ahí hasta que puedan hasta que puedan este Orense, para continuar donde lo dejó Cleber este Orense por ejemplo lo vimos durante los primeros 25-30 minutos tirar la pelota por el segundo piso siempre por arriba, por arriba, pelotazos profundos a dividir el balón porque hasta ese momento los cuatro tipos que intentó el técnico quietino poner en el campo de juego para ir por esos carriles centrales por donde habla Cleber los cuatro tipos estaban de una u otra manera bastante marcados por el Emelec Pluas, Calderón, Burbano y Herrera ellos eran los que en diferentes momentos y en diferentes situaciones iban por carriles interiores tratando de elaborar fútbol pero eso no salió los primeros 20-25 minutos y al no encontrar forma para poder jugar de esa manera cualquier equipo va por el plan B que a veces ni siquiera es determinado por el técnico sino que es tu necesidad de atacar de alguna manera y si no puedes atacar por donde te mandaron la pelota empieza a orillarse y empieza a tirarse por el segundo piso centros, centros, centros y en eso definitivamente no sufren tipos como León y Leguizamón que controlaron de buena manera el partido hasta ese momento acá me veían con mala cara cuando yo les decía se fundieron y me decía ¿cómo se van a fundir tan rápido? yo me expliqué mal acá se los decía fuera de micrófono lo expliqué mal porque no es que se han fundido para siempre no la cuestión es que tienes que dosificar porque nadie puede mantener un ritmo durante 45 minutos sin tomar aire generalmente pasa en los partidos que en algún momento dado tú quitas el pie del acelerador para poder reoxigenar y luego de eso continuar en la siguiente etapa del partido en el momento en que Melec empieza a hacer eso en el momento en que Melec empieza a dosificar en el momento en que Melec baja un poco las revoluciones empezamos a ver a Orense llegar de mejor manera ¿por qué? porque esa marca que se hacía a los cuatro que nombramos anteriormente Pluas, Calderón, Burbano y Herrera se afloja en el momento en que se afloja esa marca de alguna manera entonces los jugadores empezaron a entrar por el carril central del cual hablaba Cleber y empezaron a entrar y empezaron a entrar eso fue después del minuto 30 ¿qué origina eso? tiros libres en más de una ocasión porque la forma de frenar eso de ahí es entrando a la falta o en su defecto tener que aguantar y soportar en este caso quieto, Nerón tener que soportar el hecho de aguantar un remate o una situación de peligro en tu área que también le tocó pasar al equipo del Melec no con mucha peligrosidad pero sí le tocó soportar una que otra en este primer tiempo ¿qué es lo que va a tener que hacer el Melec? estoy seguro que va a volver a meter el pie en el acelerador volverá a ajustar las marcas y tratará de buscar cerrar el partido con un gol cuando Melec tiene la pelota ataca profundamente intenta con pases largos llegar a campo contrario siempre con el destinatario Castelli que ha sido uno de los hombres más importantes que tiene el Melec en ataque pero luego de eso ha sido también controlado por los rivales de buena manera hay un duelo interesante entre Quiñones y Castelli hasta ahora que hace que el partido sea interesante en esa parte ofensiva para el equipo del Melec ya han vuelto los equipos al terreno de juego y vamos a ver qué es lo que pasa si hay o no variantes para esta segunda mitad es lo que tiene que ver este partido que hasta el momento lo gana el Melec 1-0 a López bueno, equipos a la cancha equipos a la cancha de homenaje para don Telmo Ollague esa voz del estadio de los años 70-80 en el viejo escenario del hoy Alberto Spencer hay una variante don Cristian Carrasco lo ve a Dani Coronel el 9 es el que ingresa al terreno de juego se va Agustín Maciero que ya tenía cartulina amarilla con el número 39 esa es la variante de Lorenza Gerardo Coronel 9, ¿no? es Dani, ¿no? Dani Coronel, sí señor Dani el 9 por Maciero la variante que se registra segundo tiempo va a comenzar y al relato en los primeros 15 minutos en esta segunda parte llega el cantante Gerardo Astru a la España la reta y viene Gerardo España la única voz sin igualdad Gerardo España ya viene la voz de los cantantes vamos 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 al segundo tiempo del partido en el 9 de mayo de Machala 9 de mayo de la Machala a ver que dice el señor Osvaldo Contreras el amigo del flaco que se mueva la pelota se movió el balono a la mitad de la cancha la tenía Meli abrió por la zurda la trepada de Ruiz Gómez le sacaron no le sacaron la pelota la rescata Cortés la tiene pero lo presiona Burbano le comete falta a Burbano a Cortés y el juez dijo falta hubo falta que no te falte en tu construcción ante fuerza interior va Foran el mejor aliado para la gripe Balmolin prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento Balmolin el aceite original todo lo que necesitas para tu hogar puedes comprarlo hoy en La Ganga y pagarlo desde junio La Ganga precios de Bahía con garantía comprobado Delfín y Orense perdón Delfín Libertad empataron uno a uno ahora le está ganando el visitante Emelec a Orense Emelec está con 13 puntos más 5 de gol diferencia yo le decía al oído al flaco porque no le quise decir levantando la voz le estaba hablando al oído le estaba hablando al oído le estaba hablando al oído al flaco de que Emelec tiene su siguiente partido con Independiente si Emelec logra vencer a Independiente no logra gana este partido primero este partido lo gana este partido después logra vencerlo de local le saca 5 puntos al equipo de Independiente ¿sabes no? le saca o sea le saca 5 le saca claro que ahí atrasa Aucas puede sumar puede sumar 13 pero ya y hay equipos como la Universidad Católica como Liga de Quito que tienen dos partidos diferidos estos y que son 6 puntos que también pero ya se puede sostener como puntero el equipo del Emelec digo por el tema calendario por el tema calendario muy bien la pelota para Orense el centro viene al arco marcó Cortés la mandó otra vez al córner tiro de esquina tiro de esquina ecuabero otra oportunidad de ganar donde tu pasión vale oro van 7 en el partido cuarto para Emelec y el que va al cobro es Richard Calderón ya se puso de pie León había quedado sentido después del primer tiro de esquina y algo lo estaba palabreando ahí Pedro Pablo Velasco como diciendo levántate no sea lamparoso se cobre lanzamiento de esquina Calderón arriba marcó el 7 que es Corozo Guacho sacó la pelota le quedó para Velasco quiere meter el centro otra vez el rechazo de Corozo algo le pasó a Corozo don Cristian algo se lanzó al piso quedó sentido Guacho Corozo un golpe me parece ¿por qué le dicen manchita? que tiene alguna mancha don Cristian ahí no sé la verdad desconozco yo creo que Duval sabe por qué no sé pero estoy preguntando ingenuamente ya me imagino ustedes ahí comienzan con esas risas burlonas no no puede ser así de esa manera señoras y señores está ganando Emelette ¿te gusta cómo juega Emelette Flaco? Emelette está jugando bien Emelette está jugando bien para lo que necesita este era el libreto para este partido y lo está sacando cuidado salvó Napa el tiro señoras y señores juegó en el palo Napa o el palo pero alguien impidió que el coronel pueda meter la pelota quedó sentido Leona sí quedó sentido Luis Fernando León se está quejando muchísimo de dolor parece que es en su pierna izquierda la verdad es que se da bastantes vueltas ahí Luis Fernando León y se toma no no si le duele porque no es que se mueve no es la el palo fue el palo fue que impidió que la pelota pueda ingresar a ese arco Don Cleber bueno tanto llega Orense que tenía que pasar esto y es un aviso de lo que podría llegar y se quedó se quedó enganchado ahí con coronel el jugador León y por eso ese mire 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 feísimo coronel primero coronel le gana porque se adelanta va en búsqueda de la pelota va a encontrarse con el balón Luis Fernando León espera el cabezazo contra el piso como tiene que ser el vertical salva de forma milagrosa al club Sport Emelette que podría perder a León porque hay una especie de palanca claro y y eso no es sancionado Cleber no puede ser sancionado es la inercia porque Dani Dani coronel va y como alguien hace un movimiento cabecea y luego se detiene para no estrellarse contra el rival es casi imposible acá podría perder Emelette un baluarte porque quedó mal parado el jugador del club Sport Emelette no hay nada no se puede pitar nada flaco ahí puede pitar lo que quiere el árbitro al final de cuentas no no pero te pregunto no reglamentariamente estamos hablando reglamentariamente al margen de que sea tu amigo al margen de que sea tu amigo el árbitro al margen de eso reglamentariamente no hay nada que pitar no hay nada que pitar y por suerte parece que lo de León no terminó siendo tan grave está ya de pie para poder seguir pero esa fue una llave de de como que se llama de lucha libre de lucha libre lo bueno es que aparentemente no dejó clavados los estoperoles en el suelo entonces el tobillo giró y en el momento que giró pues obviamente él fue cayendo con el peso del jugador encima de su rodilla pero fue girando también con la caída entonces no terminó siendo tal vez tan grave por lo menos sale caminando Cristiana pero no no puede ingresar o el árbitro le dijo salga para yo autorizarle a que ingrese porque se detuvo el partido eso le dijo el árbitro salga recupérese y vuelva a ingresar cuando yo le dé la orden de todas maneras Joao Quiñones hace labores precompetitivas como no se abre a la derecha para llegar con la pelota Flúas Eric quiere levantar el centro la marca le tocaron el balón se puede ir a la última raya el que corría por ahí estaba Agustín Herrera le tocaron la pelota pero Emelec se defiende y busca sacar el balón dígamelo no debe sentirse tan bien Luis Fernando León porque un gol que está bien y como lo están metiendo al Emelec dentro de su arco regresa rápido si no tiene dolores y malestar Castelli se iba pero la marca venía al medio de Emiliano Sosa lo mandó al piso le cometió falta dígame Cristian no bien ingresa León pero lo vemos caminando y sigue cogiendo en su pierna izquierda muy bien le sigue doliendo le sigue doliendo y después ¿a quién tiene la defensa ahí Emelec? por eso le decía Joao Quiñones es el que estaba intensificando labores competitivas por si acaso le toque Joao eso fue el que expulsaron en Cuenca ¿no? sí señor mal expulsado ya mal expulsado está bien ese árbitro no es amigo el flaco por si acaso te digo nomás que no ese árbitro no hay un jugador sentido el 13 Sánchez John Jairo sentido y tuvo que enviar la pelota a Caicedo y le está pidiendo regresame el balón en el juego limpio don Cleber usted regresa la pelota ahí estás perdiendo la regresa hay que en mi época no le regresábamos nada por si acaso ahora con el cuerpo no pide que restituya no pide que le devuelvan la pelota lo que pedías por favor no saques no saques espérate para que la tire a un costado para que lo puedan atender ya iba a sacar rapidito el jugador ay 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 está perdiendo está perdiendo que cae mal yo no le veo no le veo nada no tiene nada de nada regresó León al campo de juego allá está León en el campo de juego señores Pedro Pablo de cabeza la entrega para el portero Silva oígame don Cristian Cristian léame por favor ese mensaje y ese comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el chongo ante los hechos de público conocimiento la FEF expresa lo siguiente la delegación oficial tuvo tiempo libre el viernes 22 de marzo desde las 14 horas hasta las 20 horas 30 horario que fue cumplido a cabalidad se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como instituciones los cuales serán motivo de análisis para las futuras convocatorias reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano ha puesto en el comunicado la FEF muy bien ya por lo menos dijeron algo Dani le pega a la pelota coronel rebotó en el defensa y se pierde sobre un costado de la cancha señores le bajó el ritmo al partido don Lucho no es que el Emelec no pudo intensificar como en la primera mitad y eso le da la oportunidad al equipo de Orense de tocar pelota como tampoco tocaba en el primer tiempo de hecho de ahí es que nacen las posibilidades del equipo de Orense para hacerlo pero yo me refiero al ritmo del partido como tal ha crecido ha bajado muchísimo tanto de uno como del otro el ritmo del partido en general los primeros 20 minutos fueron de mucho vértigo ah bueno Seba Chiliera abierto a la derecha para el cuadro de Orense la tocaba la pelota por la izquierda ya estaba marcando Cortés hombre queda sentido en Orense pero Pedro Pablo Velasco fue la falta que pintó el árbitro del compromiso pero ya se puso de pie es Burbano que está en este sentido el siguiente que quedó sentido es Robert Burbano primero Robert y después fue lo de Pedro Pablo primero Velasco y después Robert da la ventaja el árbitro como tiene que ser porque le habían hecho una falta a Pedro Pablo lo deja seguir a Robert pero como hay una segunda falta sanciona a la primera y la falta fue de Meli ¿no? el número de Gustavo Cortés fue la falta la primera falta fue de Gustavo Cortés la segunda de Juan Pablo Ruiz la segunda de Ruiz Gómez Juan Pablo Ruiz Gómez y no considera falta de Ruiz si no hubiese sancionado en el lugar donde le tocaron a Burbano y sanciona en el lugar donde Velasco o sea regresó la jugada ahí centro al área cuidado el cabezazo arriba se pierde fuera del campo de juego no sale este chico Napa no lo no le no lo no le enseñan a salir no sabe salir de verdad no lo veo con todo ese porte esa estatura ir fuerte arriba buscar una pelota eso se gana tapando también una cosa es entrenar tres cuatro años esos movimientos esas jugadas y otra cosa es jugar y estar en los partidos donde ya es de verdad claro porque en los entrenamientos no importa si te la clavan al ángulo oiga pero usted me dice que Torres no es quien lo lo prepara a los arqueros claro Torres los prepara de la misma manera a todos pero el que tapa siempre es Pedro ya sabe de quién me acordé este Cleber de Roque Gastón Máspoli Roque Gastón Máspoli preparaba a Ceballos a Walter Rolando Guerrero ¿no? los los preparaban ¿y de qué forma? ¿y qué arquero que fue Roque Gastón Máspoli? y con todo el conocimiento del caso ahí comenzó a subir su nivel de juego José Francisco Ceballos justamente preparado por Roque Gastón Máspoli y después ¿quién lo preparó? Man imagínate ¿no? esos tremendos arqueros que le contaron muchas cosas de su mundo futbolístico John Jairo con la pelota la juega para que venga Romario se la pone para John Jairo vaya haga la diagonal levanta la cabeza ahora mete el centro de Marca Ryan Quiñones la toca la pelota la mandó por la última raya o lateral me dio la impresión que fue al córner Tiro Tiro de esquina Romario Romario le quería pegar no le quedó al fondo de la cancha para Herbes Cristian a los años que lo nombro Herbes alcanzó la pelota deja para que venga Cortés estaba buscando otra vez Meli la pelota abierto llegó Cortés está por la izquierda le marcan le marcan a Cortés le sacaba Sosa la pelota busca la contra el cuadro el equipo de Orense se mete Dani Coronel Kai Coronel Fidel falta pero no el que sale airoso desde el fondo de la cancha Romario Romario el hombre que salió airoso desde el fondo del campo de juego se viene la carga el equipo de Chetino Chetino Cortés Gustavo con la pelota Cortés lo acompaña Ruiz no le entregó mal el balón y Pedro Pablo mete el cuerpo para sacar esa pelota pedía falta y dijo tiro libre que corresponde al cuadro de Orense Orense que está perdiendo el partido el que gana es el Emelec que está haciendo 13 puntos en la tabla tuvo un respiro Emelec estos últimos minutos porque había sido asediado por la gente de Orense que no llegó al gol por esas cosas del fútbol cabeció Dani Coronel pudo haber sido el empate el vertical lo regresó y tuvo algunos pasajes de buen fútbol y algunas llegadas importantes como no otra vez el cuadro de Orense Richard Calderón entregaba para Plúa se va con la pelota buena maniobra levanta la cabeza la filtra pero el que marca es Aníbal de Guizamono al fondo de la cancha para sacar esa pelota se la pone para Castelli corría primero a Chiller la gana la pelota ya viene Duval Cedeño para los siguientes 15 minutos del partido espérate un ratito Duval no empuje la pelota por la izquierda con el pecho la baja a Burbano Robert la tiene Robert con el balón amaga a la presencia de Luis Gómez abrió el remate la pelota pasa frente a la portería de Napa se pierde fuera del campo de juego saca de gol saca de gol para MLEC Equabec te regala salas futboleras para ver la Copa América televisión plantejable y puf juega sin parar en Equabec.com para ganar Equabec donde tu pasión vale uno vamos a marcar el tiempo de juego y a 15 minutos de la etapa complementaria marcador ya se viene viene el marcador ya se viene viene el marcador por la Liga Pro en el estadio 9 de mayo de Marcha Lorenzo tiene 0 MLEC 1 y al relato en los siguientes 15 minutos en esta segunda parte llegan las manos de Caravana Duval Cedeño Vermeo viene Duval Cedeño viene Duval con clase viene su estilo propio viene Duval Cedeño ahora señoras y señores entramos al segundo cuarto de hora de la etapa complementaria se mantiene las cosas en el 9 de mayo de Machala gana MLEC 1 a 0 con gol de Facundo Castelli a los 11 de la primera etapa y así se mantiene el balón en poder Erick la va tocando atrás la juega para Brian Quiñones aún en su propio terreno ahora Gabriela Chilén devuelve la pelota para Quiñones poco a poco va avanzando Orense pasa ahora otra vez por izquierda para Robert Burbano la baja con el pecho mete el paso a la media luna responde lateral para Orense no te quieres en el pasado la evolución es nano sin de Golden Bear fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible cámbiate a Golden Bear ¿qué estás pensando en construir? construyelo con Andec el mejor acero del Ecuador Andec por su interior porque lo nuestro vale este mes este hino de Maveza con sus poderosos camiones con el 12% del IVA llévatelo con el 25% de entrada a 60 meses en modelos seleccionados ven y aprovecha nuestro crédito directo en Maveza hay variante Cristian el primer cambio en MLE se retira fundido John Jairo Sánchez con el número 13 y hasta en cancha el uruguayo Rodrigo Rivero el chino Rivero tiene el número 11 el chino Rivero uruguayo Rodrigo Rivero con el número 11 en MLE reemplaza a John Jairo Sánchez que sale fundido Cleber totalmente John Jairo Sánchez le decía antes del inicio del partido el año pasado era suplente y jugaba entre 15 o 20 minutos ahora es el titular quiere decir que está por arriba de los rendimientos de el chino River pero que es el que ingresa vamos a ver si es un aporte porque también entra en un escenario poco favorable para él porque tendrá que defender y hacerle hacer doble marca por el soltero derecho delante de Romario Caicedo la tiene Richard Calderón entrega la pelota por derecha va a la carga Richard Calderón el pase para Herrera se mete al área Herrera se mete bien el cuerpo Gabriel Cortés sin embargo logra tocar la pelota para echarla fuera del campo Gustavo Gustavo Cortés para echarla fuera del carril Gustavo Cortés para echarla fuera del campo de juego considera lateral o tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina es un tiro de esquina Ecuador con retupación vale oro van nueve en el partido es el quinto para Orense 18 minutos segunda parte se está apurando ahí el jugador Richard Calderón pero antes una variante en el segundo cambio Orense se fue Emiliano Sosa el uruguayo con el seis ya está en cancha José Miguel Andrade con el veintiuno José José Miguel Andrade este es de ataque ¿no? sí señor veintiuno número veintiuno atención el balón ahora vuela por los aires ahí ya llega para tocarla el Ike la hizo golpear inteligentemente contra un rival y gana un saque lateral y el saque lateral rápidamente lo iba a hacer Pedro Pablo Velasco apurando las acciones Orense está perdiendo el partido en el nueve de mayo de Machala es floja la campaña de Orense la tiene Burbano Burbano en campo de vereda avanza Burbano buscando el medio hay falta del número cinco el vez una sacadilla cortita tiro libre entonces para Orense hubo falta que no te falte en tu construcción antes fuerza interior diecinueve minutos de la segunda parte solo cremador tiene máximo cuidado para la piel la mejor juguera te trae más veces con sus camiones sino a los mejores precios del mercado visita tu sucursal y no más cercano y sé la fuerza que mueve el Ecuador portuino de Maveza creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje la primera mezcla sintética siempre innovando para mantenerte siempre se delante el aceite original treinta y nueve años de Gabriel Echiliere cuando se le pega la camiseta por el sudor ya se le ven unas lidritas ahí un poquito en la barriga ¿no Don Cristian? como que se le ve un poquito de sobrepeso a Gabriel pero con treinta y nueve que sigue jugando y titular que me voy a fijar en eso ataca en el digo Orense Burbano entraba zigzallando en la área dejaba dos rivales pero después perdió la pelota la saca apuradamente Merez va hacia un costado corre para tomarla Brian Quiñones evita que el balón abandona el campo y la juega de primera para Richard Calderón Calderón la toca en forma lateral rasante el pase para Gabriel Echiliere Echiliere entrega la pelota para Eric Pruas Pruas con el balón ya en campo de Belén allá va Pruas mete un pase para la derecha se le escapaba la pelota allí a Pedro Pablo Velasco que la pelea y la gana la entregaba para Herrera Herrera pierde el control del balón saca desde el fondo León da un bote a la pelota después la intenta tomar Andrade primero llega Echiliere la juega para Quiñones en la bomba central cambia de lado presionando ahora el pase va para Echiliere la bajó con el pecho Echiliere con la pelota tiene marca por delante la toca atrás va llegando otra vez Quiñones el zaguero central la va jugando al medio del campo para Andrade va tocando otra vez para Quiñones y viene con la pelota comenta Luis Martín Mutamante el retroceso de Melega es absoluto ya todos los 11 jugadores detrás de la línea media parece que el 1 a 0 es ya un negocio bastante agradable para él se entraba Velasco pero levantó mucho la pelota la gana de Prepo después atención tiene Pruas Valcón me cachó bien perfecto el pase atrás la tiene Andrade remata de punta y se quedó la pelota en la mitad del camino se quedó la pelota en la mitad del camino cuando Andrade le metió un puntazo tras el pase desde el fondo que vino como el pase de la muerte más o menos gran opción dijo Martín si hubo una aparente mano en el área de parte de León que es lo que lo que reclamaba la gente de Lorenze el árbitro ni lo dudó dijo no no hay falta penal no hay para pitar penal de todas maneras el VAR estará revisando Leber se está tirando atrás porque quiere porque lo presiona el rival o a más cosas como es el tema lo ha ido llevando el equipo de 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 la pelota la pelota pega en el brazo del jugador del MLE pega en el brazo de León pero la no hay posición no hay posición este inadecuada de mi brazo la posición es la correcta están los brazos hacia atrás el cierto es que está presionando está presionando el Lorenze buscando por lo menos el tanto de empate ahora Napa hace una jugada con el pie es medio peligroso lo que hizo frente al arco esta vez salió bien vibrado pero no sé si le guste mucho eso al técnico arranca otra vez el cuadro de Lorenze la tiene Andrade en el área se le quedó la pelota cuando quiso encontrar un ángulo para rematar demoró mucho y perdió la pelota peligroso e irresponsable porque puede desde que pasó eso lo tienen al MLE metido en su arco desde la derecha tiraba un centro al área otra vez Lluas intentó tomar un rebote pero creo que después comete falta Lluas lo agarró del cuello a Cortés le cometió falta y eso le sirve a leer porque respira un poco porque estaba atorado en el fondo del cuadro millonario será saque de puerta amigo saque de puerta tiene un aire libre si ves que no da su lateral el árbitro para este compromiso el MLE necesita a gritos alguien que ayude a Meli y a Herbes en zona medular alguien que vaya ahí a cerrar también en esa zona para que se sume gente de marca porque lo están superando al equipo del MLE y ya el fútbol de Lorenzo lo va llevando muy atrás al cuadro no sería raro que pueda caer el empate a trancas y barrancas en la mitad de la cancha Meli con la pelota Marcelo Meli se demora casi la pierde lo auxilia a Herbes juegan juntitos ellos como para acompañarse después tiraba Cortés un pase rasante llegó para marcar a Chiviere y cometió falta salió desde el fondo a Chiviere y ha derribado a Castelli es Castelli bueno si es Castelli y esto es provocado por él para hacer una pausa para bajarle la intensidad al partido y para llevar el fútbol del otro lado a jugar un poquito más en el campo del Real y ahora Meli prepara dos variantes una de ellas es Tommy Chamba camiseta número 30 el que se prepara para ingresar y el otro me parece que es Michael Solís sería la otra variante ya le confirmo pero Chamba es fijo que va a ingresar Tommy Chamba se prepara una exponencia a propósito mientras tanto la pelota la estaba peleando Dani Coronel le entrega para Robert Burbano libre de marca arranca Burbano toca la pelota para Erick bueno bien este Erick me parece devuelve para Burbano otra vez Erick Erick con la pelota le espera que pase Burbano le espera que pase Burbano le espera que pase metió bien el pase allá Burbano buena maniobra sigue Burbano se barre bien sin embargo León logra sacar la pelota en segunda instancia pero la echa fuera y concede saque el lateral para Orense todo lo que necesitas para tu hogar puedes comprarlo hoy y pagarlo este junio con el crédito directo de la canga la canga precios de Bahía con garantía comprobado Equavec duplica tu primer depósito además elige entre 10 dólares gratis o 30 giros en su casino online para empezar a jugar ¿qué esperas? regístrate ya en Equavec.com no te quedes en el pasado la evolución es nano sin de Goldenberg fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible cámbiate cámbiate ya Goldenberg 24-30 la variante se viene Cristian si se va Juan Pablo Ruiz Gómez con el 19 y se va Guacho Corozo con el 7 ingresa Mike Consolid con el 28 y Tommy Chamba con el número 30 la tercera variante ahí están los cambios señores oyentes de Radio Caravana Fanatical Eléctrica los cambios que hace Hernán Torres deja en la cancha Guacho Corozo y Juan Pablo Ruiz Gómez ingresan Mike Consolid y Tommy Chamba comenta Cleber Fajardo y la lectura de Hernán Torres tiene que ver con lo que se está jugando se necesita la doble marca delante de Cortés y después alguien que sostenga la pelota porque ya lo de Guacho Corozo parece que es innecesario un jugador totalmente ofensivo pero que es muy rápido pero tiene muy pocos controles y criterios Tommy Chamba tocó la pelota a ver este era el chino Rodrigo Rivero avanza Rivero sigue Rivero se metió se metió se metió se metió le abrieron la puerta entró Rivero y se le quedó la pelota increíblemente la vieron la puerta de par en par los marcadores se la abrieron pensaban que iba a dar un pase y el tipo se metió pero después se le quedó la pelota insiste Melex sin embargo vuelve a tomar la Rivero la juega atrás el balón va para Herbes Herbes combina ahora con Michael Solic que la forcejea y la gana Solic con la pelota le pide Herbes una vez más la toca de primera para Chamba lo comprometió y le vieron dando un cariñito ahí el balón hacia atrás la tiene Aníbal Leguizamón la va jugando para Marcelo Belli la toca para un costado pero en forma deficiente y recupera Orense va la carga ahora Orense otra vez atención la pelota en poder de Herrera la va combinando con Pruas se hace una pausa va llamando la atención de Pedro Pablo Velasco devuelve para Pruas el pase atrás para Gabriela Chiviere atención a Chiviere la bomba central va tocando la pelota para Brian Quiñones avanza por la izquierda ya cruzó la línea de marcatoria está invitando a que pase Edique pasó Edique hace una pausa Edique empieza la pelota la devuelve para Quiñones y este le da la vuelta la juega para Chiviere esta es la bomba central de primera no pierde tiempo para que aparezca Eric Rúa la jugó bien para Calderón por el medio Calderón la toca de primera corría Andrade saca de punta allí Gustavo Cortés se defiende la toma otra vez Andrade cayó Andrade que no dijo nada que no pasó nada dijo el árbitro y sale menos contra el golpe el cuadro millonario atacan tres defienden cuatro champas toca la pelota le entrega para que aparezca allí Ruiz Rivero Rivero con la pelota atención Rivero le pega de zurda débil sale el arquero cuando se aproximaba Castelli atento al guardameta Rolando Silva atrapa la pelota atrapa la sintonía de caravana en la liga pero que estás pensando en construir construyelo con Andec el mejor acero del Ecuador Andec fuerza interior porque lo nuestro vale este mes este hino de Maveza con sus poderosos camiones con el 12% del IVA llévatelo con el 25% de entrada a 60 meses en modelos seleccionados ven y aprovecha nuestro crédito directo con Maveza crema de un expertos en dermoprotección Valmolin prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento Valmolin el aceite original había falta de Dani Coronel sobre Luis Fernando León se cobró el tiro libre Herbes toca atrás la pelota se confunde la mitad del campo no sostiene nada Marcelo Melis y Herbes ahora con alguna dificultad menos mal dice él que lo arrimó atrás de lo de arriba y ahí respira un poco el número 8 del cuadro eléctrico tiro libre para Maveza hubo falta que no te falte en tu construcción Andec fuerza interior de 28 minutos de la segunda parte todo lo que necesitas para tu hogar puedes comprarlo y pagarlo desde junio con el crédito directo de La Canga La Canga precio se vaya con garantía comprobado Equavet sortea 5 motos para celebrar la Copa América juega sin parar en Equavet.com y gana una de ellas que esperas tu nueva moto ya llega a Equavet donde tu pasión vale oro no te quedes en el pasado la evolución está no sin de Golden Bear fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible cámbiate a Golden Bear 28-30 Tommy Chamba desde larga distancia juega hacia atrás entregando la pelota para Gilmar Napa abandona el área y se demora otra vez Napa va a tener en algún momento un problema Napa con eso de jugar con el pie a veces luce como muy sobrado y se demoró esta vez casi casi le neutralizan ese saque largo estaba fuera del área no le quedaba otra que jugar con el pie vuelve a pararse el partido y nuevamente Facundo Catella y Don Cristian están en el piso está en el piso Facundo Castelli y está listo para ingresar Jaime Ayoví con el 17 en el cuadro millonario y Cristian Valencia con el número 36 va a realizar ya todos los cambios el uno que se va es obviamente Facundo Castelli el hombre gol del Emelec se va con el 9 ingresa Jaime Ayoví con el número 17 esa es la cuarta variante que se está realizando en este instante y ya se está preparando también Cristian Valencia con el 36 déjeme ver por quien finalmente es el que se va oiga pero hay otro cambio Don Cristian se fue Castelli con el 9 ingresa Jaime Ayoví con el 17 esa va a ser la variante yo le digo que hay otro cambio si Cristian Valencia aparte de ese hay otro cambio ya se prepara una vez más Gerard de España la reta señoras y señores para narrarles el último cuarto de hora de esta segunda etapa que para como está el panorama será dramática porque está ganando uno pero se le viene con todo el que se fue es Marcelo Meli con el número 8 ingresa Cristian Valencia con el 36 ya con esto hace los 5 cambios ese Marcelo Dios le pague habrá dicho Marcelo Meli ya no daba más ese número 8 no daba más sin embargo sin embargo igualito yo ahí no sé yo le decía a Herbes hasta aquí llegas y que Meli se quede ahí y que se rompa pero entre Herbes y Meli creo que más activo más dinámico es Meli lo que pasa es que bueno por él está Chamba y en cambio por Meli también te dirá bueno está Cristian Valencia como que están aguantando ya se están cerrando Cleber bueno los dos están cansados yo lo veo más cansado a Herbes el hotel es más posicional clavado delante de la línea 4 y lo que hace el técnico es ponerle a él alguien que tiene mucha intensidad para la recuperación aunque tiene poco criterio y luego lo de Ayodí por un desgastado Castelli también muy también amonestable ya viene España Johnny vamos a marcar el tiempo de juego 31 minutos de la etapa complementaria marcador ya se viene viene el marcador ya se viene viene el marcador por la liga pro en el 9 de mayo de Macha Laurence tiene 0 Emelec 1 y al relato en los últimos 15 minutos del partido llega el cantante Gerardo Astruval España la reta y viene ahí viene Gerardo España la única voz sin igualdad Gerardo España ya viene la voz de los cantantes Uy 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 sigue ganando Emelec Galloville regalaron una pelota pero lo marcó atrás Calderón que falta que sea para amarilla de Calderón ya no tenía no 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 tenía Calderón no tenía este es otro amonestado en el conjunto de Orense es el tercer jugador con cartulina amarilla y con esta Richard Calderón acumula la primera en el torneo muy bien pero le regalaron la pelota a la Yoya y no le quedó la otra de hacerle la falta porque la Yoya se le iba y Calderón lo conoce muy bien y dijo no ahí no te me vas a ir prefiero la amarilla que vayas a marcarme el segundo porque puede cerrar el partido el equipo del Emelec que está ganando 1 a 0 con gol de Castelli y es puntero por el momento centro al área del cuadro de Orense la sacaba Chivier le queda por la izquierda el centro de parte de Solís le rebotó atrás para Cortés le quiere pegar Valencia le pegó que buen pase buscaba al sector derecho para el chino Rivero pero este chino no llega para ningún lado la verdad el caso creo que lo hicieron chino al Emelec con este jugador Rivero lo hicieron chino yo le estaba preguntando tras bastidores acá no está un poco pasado de peso no sé yo no me meto en las gorduras de los jugadores míralo míralo ahí está ya pegado al lado izquierdo no sé cuidado hay un remate que alcanza a rozar a Chilier y la pelota se va al córner tiro de esquina tiro de esquina ecuapero otra oportunidad de ganar donde tu pasión vale oro van 10 en el partido quinto Premilec muy bien ya le faltan 12 minutos al partido la pelota señoras y señores le corresponde al cuadro azul que gana se cobra el lanzamiento chamba que la levanta Chilier que la saca corre Burbano se va con la pelota Burbano adelantaba la pelota pero se cerró correcto Hermes para ganar el esférico la juega con Leguizamono y es pelotazo a la derecha ya ahí no importa cómo juegue ahí lo importante sostener ese balón la pelota pero la pierde rápido Calderón se la llevó para el cuadro de Orense Andrade le estaba pidiendo engancha con el esférico atención la cambia dejando para Pluas el 14 se mete con el balón sigue Pluas lo deja para Chilier todavía en su propia cancha cortito para Pedro Pablo que no sube Pedro Pablo para nada no se ha subido pero ahorita ya se camina tranquilo la pelota le queda para Bayron Quiñones la regresa el 52 para el portero Silva se defiende el Emelec que está ganando el encuentro 11 minutos y se acaba el partido en el tiempo reglamentario Quiñones con la pelota cruza la mitad del campo de juego Emelero espera en su cancha quiere levantarla Quiñones marcó el chino la mando fuera del campo de juego ahí lateral ¿qué estás pensando en construir y construirlo con Andec el mejor acero del Ecuador Andec fuerza interior porque lo nuestro vale este mes es de Hino de Maveza con sus poderosos camionas con el 12% del IVA llévatelos con el 25% de entrada 60 meses en modelos seleccionados ven y aprovechan nuestro crédito directo 35 faltan 10 se va Mike con Solís abierto por la izquierda le pide la Yoya le entrega la pelota tiene que abrir a la derecha llegó Romario atención señor la quiere filtrar en el medio Chamba la tiene Chamba que la pica buena maniobra la Yoya le pega pego en el palo pego en el palo el remate de la Yoya pues cálmate hermano pegó la pelota pegó la pelota en el palo se acaba de salvar Orense Don Cleber bueno una pincelada del chino Rivero no con una sutileza un pase perfecto después de recibir de Romario y la Yoya hace el resto Don Jorge con oficio control con el pecho tenía que haberla dejado bajar un poquito más la pelota sin embargo no hay espacio en el fútbol su remate lo devuelve el travesaño hubiese sido espectacular para el menegui cerrar el partido claro que gran oportunidad que tuvo el equipo del emelec de marcar el segundo la tiene la pelota Chamba allá lo marcan a Chamba lo marcó a Chilierre no era si Chamba la pelota fuera del campo de juego le corresponde al cuadro de Orense 26 falta 9 está peligroso Orense flaco está peligroso Orense si en los últimos minutos el equipo del emelec que ha logrado estabilizar las cosas en zona medular ya no está tan peligroso el equipo de Orense minutos atrás si era si era más difícil el tema ojo que el pase anterior para Yovic fue de Chamba Erick quiere meter un centro pero le sale horrible se le va fuera del campo de juego a ver si mi memoria no me es infiel Orense Cuenca y Libertad son los equipos que no han ganado al momento en esta en este torneo de Liga Pro tres equipos que no han ganado Orense Cuenca y Libertad variante el 7 entra en Orense se fue Robert Burbano con el 10 ingresa Cristian Barros del Uruguayo tiene el número 7 esa es la tercera variante en Orense Cristian otro Cristian más Barros el 7 dígame el delantero con una característica que es muy rápido quien se fue me dijo Robert Burbano a Robert bueno y la corrección del placo quien dio el pase me dice a la Yoya yo vi es Tommy Chamba yo lo relaté como Chamba el 30 a no ser que le hayan cambiado a Rivero como de chino y dice que lo hacen chino hasta le melegro han hecho chino ahí está el detalle la pelota la pelota por parte de Quiñones Erick le pide también se abre a la derecha Chilier señoras y señores Emeleg le está ganando a Orense en su cancha la tiene Richard Calderón el que se cruza al medio Chamba sin embargo llegó de la derecha a Chiviere para tocar esa pelota lo está llamando para que se meta Coronel Lani se abre por la derecha el centro viene marca Herbes al fin ten hombro y saca la pelota la juega por la izquierda para que se meta Solís la pone a correr sector zurdo de la cancha la Yoya está pidiendo la Yoya también se abre Rivero el chino con la pelota la cambia para Cortés que llegó por la izquierda no es Cortés Solís engancha bien enfrenta la marca lo quiere sacar a Plúa no lo logra porque tiene que regresarse y se respalda en el fondo de la cancha llegando para Cortés ya Cortés ya no sube mucho ya no sube mucho está respaldando atrás para que no pueda llegar con facilidad el cuadro machaleño que está perdiendo el partido este Chetino es argentino Cristian no ya tiene 5 partidos que no ganan que dirá la dirigencia 2 empates 3 derrotas 3 derrotas 2 empates y de los cuales son creo que 2 derrotas en casa ¿no? ¿la que ha tenido? contra Imbabura y ahora contra León exacto exacto algo le reclama Torres al árbitro Osvaldo Contreras ¿qué le reclamaba Flaco? tú que lo conoces estaba reclamando un tema de falta ahí es donde yo les decía que generalmente el árbitro Contreras en estas no saca tarjetas saca tarjetas a los jugadores pero a los que le reclaman los deja pasar 39 faltan 6 cuidado se metía Chamba tiene que llegar Erick para cerrar el lateral por el centro sacaba esa pelota la tiene el cuadro de Mele que está sacando una victoria importantísima don Cristian 3 victorias de visitante el Mele ante el Cuenca Internacional y ante Orense buen arranque de visitante 3 3 3 victorias de visitante a la carga Herrera Herrera para el cuadro Orense puede pegarle de zurda la filtró en el medio marca Cristian Valencia sacaba la pelota dejando rápida para que se meta de atrás Fernando León lo llama la Yoya la protege deja con Chamba Chamba con la Yoya lo llama Romario le entregó la pelota otra vez Chamba lo metieron para que aguante y también que pueda generar allá está la pelota para Chamba quien pica Romario se la puede poner llegó Romario a la derecha por el medio por el medio va la Yoya la Yoya la tiene peligro va a estar el segundo la Yoya con el balón linda maniobra le va a pegar la derecha no le quitaba la pelota Chilier pero sacaba el zurdazo la Yoya tuvo la gran ocasión de gol y vuelve a encontrar espacios de Mele para maniobrar Tomi Chamba Romario y la Yoya dentro del área donde no se lo puede tocar maniobró faltó lo último para quedar de frente con Silvia como no otra vez Tomi Chamba juega para Cristian Valencia el toque de balona para que se desprenda abierto con el balón otra vez Romario se mete con la pelota ya le faltan cuatro al partido no tres le faltan no no cuatro cuatro le faltan al partido le faltan cuatro claro le faltan cuatro en el tiempo reglamentario el chino Rivero el once la deja para Tomi Chamba lo está llamando a Cristian Valencia le entregó el balón ha trepado Gustavo Cortés le devuelven la pelota Cristian la quiere meter para la Yoya la entrega correcto y lo ponen a correr aquí es fuerte la Yoya cuidado le levantaba la pierna Quiñones aparece el arquero Silva que atrapa atrapa la sintonía de Calabana en la Liga Pro cuando se trata de alivio solo confía en va por él el original la mejor jugada Tetra y Maveza con sus camiones sino a las mejores presiones del mercado visitando su gorsalino más cercana y se la fuerza que mueve al Ecuador te esperamos por tu hino de Maveza creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje la primera mezcla sintética siempre innovando para mantenerte siempre hacia delante Valvoli en el aceite original 41-30 Eric Pluas con el balón en territorio de Melec la está cambiando para Richard Calderón la quiere filtrar con Andrade le devolvió la pelota para Richard toca para que venga Pluas a la carga cuidado busca el empate mete el centro el cabezazo bien Napa bien Napa el cabezazo intervino en su mejor intervención en el partido Gilmar Napa logró atrapar la pelota el cabezazo de Coronel fue bien direccionado buscando el palo derecho del guardameta Napa sin embargo este voló muy bien estaba atajando correctamente la pelota intuyó para donde iba el cabezazo como no señor Achiller se defiende y saca la pelota la busca rápidamente para que se meta el 7 que es Barros abría el balón a la derecha con Pedro Pablo le devuelve para Barros Barros marcado en el medio saca la marca de un hombre y se corta en diagonal buena maniobra tiene que sacarla está acompañando ahí el señor Herbes está marcando Herbes ahí está haciendo buena tarea lo llaman a la Yoya tiene la pelota la cambia por la izquierda aquí se va la carga el cuadro del MLE el toque de balón para Gilmar antes había faltado falta de Chilier se va con todo a Chilier y le piden tarjeta a Chilier que no le sacan la tarjeta Don Cleber ¿no? bueno salió a Chilier después de varias combinaciones donde participa el Pichi Herbes que tuvo un respiro con la presencia de Cristian Valencia incluso aproximándose al área contraria y una falta para cortar una jugada prometedora el zaguero central Gabo Achiller 43 faltan 2 muy bien otro cambio en orense se fue Richard Calderón con el número 8 ingresa Marcelo Egel el argentino tiene el número 5 Egel a la cancha este es un buen partido ante Barcelona no sé no pero este equipo orense es muy distinto al que lo vimos en el Monumental totalmente distinto en el juego totalmente distinto va a haber tiro libre que corresponde al MLE Don Cleber va a haber tiro libre para el MLE quien le va a pegar ahí Chamba quien le pega Don Cleber dígame usted ahí deme un candidato hay 4 hombres en barrera en el cuadro machaleño Chamba Chamba Luis Fernando 3 nombres ya muy bien el que acomodó la pelota fue el chino primero que me parece que es una muy buena opción por lo menos en los entrenamientos Le Guizamón de esa distancia efectivo Chamba se retiró por si acaso 44 falta 1 bueno esto se va a acabar ojo Cristian Carrasco ojo para ver que tiempo descuenta el árbitro del partido no se ha perdido mucho a más de los cambios atención quien le va a pegar a la pelota quien es el chino Rivero no le pegó Le Guizamón alcanzó a rozar en alguien y se va al corner tiro tiro de esquina tiro de esquina Coabec donde tu pasión vale oro van once en el partido sexto para Emelec bueno a Chamba Domi Chamba para pegarle a la pelota señoras y señores le va a pegar al balón esto se va a acabar en el tiempo reglamentario Michael Solís finalmente va a va Solís le va a pegar Solís la levantó Solís arriba sacaba la pelota el jugador Barros tiempo completo se viene con el esférico la pelota en el fondo de la cancha Luis Fernando León la quiere meter corre a Chilier la saca con la cabeza le complementa Egel ¿cuánto más? cinco más cinco más iremos hasta el noventa y cinco Gerardo cinco se alcanza si puede usted cinco más caramba sobrado se hace Egel avanza con la pelota el cinco Egel con el balón lo dejan llegar pero el fondo estaba Herbes le daba y hay amarilla para Cristian Valencia sí señor amarilla para Cristian Valencia camiseta número treinta y seis y León le dice no hay falta lo cierto es que estamos en estado Cristian Valencia y con esta es la primera en el torneo muy bien va a haber tiro libre para el cuadro de Orense el equipo de Nicolás Chetino que no gana en el campeonato en el ex ha ganado tres de visitantes y ha empatado ha ganado ha ganado uno de local ganó uno de local y ganó a Delfín y empató otro con Muchurruna exacto ahí están los trece puntos está bien contado bien contado y solamente un gol ha recibido en el torneo solamente ha recibido eso es bueno en cinco partidos un gol eso es bueno y hoy sin arquero titular bueno está bien correcto a pegarle barros Andrade fue el hombre que le pegó el centro salió para el arquero uy por gusto lo dijiste flaco que feo que salió ni a Dubas lo he visto salir así como salió Napa por Dios que feo de verdad se regaló todito todito se regaló con todo que barbaridad bueno la jugada se da dividida ahí tiene que salir el arquero Gerardo ahí tiene que salir el arquero como salió y lo que pasa es que choca con el jugador del equipo rival que se queda tendido en el suelo buscando una falta penal que solo se la podría dar el bar en un momento dado pelota frontal y el arquero sale al puñetazo habría que ver que es lo que señala el arquero sale mal pues sales a agredir al rival de la forma como sale de la forma como sale mira que el puñete no le da la pelota se lo da en la espalda no hace contacto con la pelota no hace contacto con la pelota eso para el bar puede ser penal claro puede ser penal y hasta tarjeta roja para el arquero está chequeando ahora sí hay chequeo en el bar oye que barbaridad te lo estaba diciendo flaquito eso no son cosas así fáciles y ahí que feo que fea salida de parte de Gilmar Napa comete falta penal y lo pueden hasta echar Jefferson Macías está analizando ahí en el bar ese se demora cinco días bueno esperemos entonces hasta que tome una decisión y a ver cuál es la indicación lo más lógico es que va a la pantalla ahí va a la pantalla el árbitro del partido claro chequea y el amigo del flaco Contreras le va a decir penal porque eso es penal es que él no sale no sale a la pelota o sea él va a buscar la pelota pero nunca le encuentra le termina pegando con el antebrazo en la espalda al jugador de Lorenzo este cae al suelo y ese contacto puede ser susceptible de penal tranquilamente claro hay otra toma mejor a esa esa toma da la impresión de que él estamos haciendo estamos haciendo radio flaco estamos haciendo radio y en este caso la falta es para 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 el jugador del equipo de Lorenzo hay hay la posibilidad de de ver en otras situaciones que el golpe es del antebrazo con el el hombro del jugador de Lorenzo igual es penal no no es penal como sea es susceptible el contacto existe lo que pasa es penal lo dijo penal dijo penal y amarilla amarilla para Gilmar Napa don Gerardo acumula la primera en el torneo don Clebre que quería decir usted que el contacto existe es evidente el contacto existe después que el jugador de Lorenzo cabecea y no ni siquiera el cabezazo iba al arco iba hacia un costado salió tarde salió tarde el golero y quizá ni siquiera exista la la intención pero el contacto existe claro exactamente o sea la falta hubo fue clarita a mi criterio a mi juicio y de mis compañeros de que esto era penal de que esto era penal que le pasa a este hombre al entrenador de Lorenzo está perdiendo la cabeza es una salida muy fea te decía no le han enseñado a salir a este chico lo he venido diciendo el timing el timing él no lo calcula en el tiempo y el espacio salió tarde y a usted lo vi salir así como ya como se ve él asume que sale tarde tira el brazo pero el contacto es con el delantero claro vamos a ver si la compone él mismo él tiene la opción de componerla ¿verdad? es lo que le queda de vestirse de héroe no, no que vestirse de héroe es estar en esas cuestiones que héroe va a ser vestido después del error que comete va a ser héroe él tiene que corregir su error si el final lo hubiese hecho alguien más tal vez pero él es el que lo produce exacto exacto señor vamos a ver es un arquero grande ¿quién va a pegarle a la pelota? el Herrera Agustín Herrera el que tiene dos goles en el torneo el máximo goleador de Orense bueno vamos a ver si salva dos puntos el Orense vamos a ver allá va a pegarle Agustín Herrera el penal para Orense don Cristian ya llevamos como más de cinco minutos parado el partido yo le dije hasta 10 aguantemos yo creo que vamos a llegar hasta el 10 a la fin bueno debería haber descuento sobre el descuento lógico que sí que va a haber el árbitro da la orden Herrera va a tomar carrera atención corrió Herrera le va a pegar de derecha le pegó se la manda adentro gol 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 de Orense Agustín Herrera de tiro penal pierna derecha a la izquierda del arquero Napa la clava al fondo y empata el partido a los 51 minutos en la etapa complementaria el tiro penal de parte de Herrera hacia el lado izquierdo con relación al portero este vuela al otro lado pelota suavecita al fondo de las redes si esperaba tal vez un poquito más el arquero a lo mejor podía llegar a la cita con el balón si es que no se lanzaba primero sin embargo el balón se va a las mallas y esto está empatado bueno el cobro de Herrera colocado suave vuelve al otro lado Gilmar Napa y Herrera en la agonía del partido empata vía penalti si señor uno a uno el partido es el tercer tanto de Orense en el torneo los tres goles son de Agustín Herrera mira tú como lo extrañan a Pedro Ortiz todo mundo se acuerda de Pedro en estos momentos todo mundo se acuerda de Pedro una novatada realmente lo del chico Napa pero así son las cosas de la vida así son las cosas de la vida con este resultado se mantiene independiente en la punta con 11 puntos más 6 de gol diferencia Emelé pasa a ser segundo con 11 puntos más 4 de gol diferencia mira tú y este es el resultado que más se ha repetido en esta fecha el empate ¿no? el uno a uno ¿y cuánto más jugamos? ya van 8 pero dijeron 8 o sea que se va a acabar se va a acabar el partido 53 lo tiene a Chilierre toca al medio para Hegel Hegel va con el balón el toque de Férico para que vaya Barros lo bajaron a Barros la cambió Andrade busca la izquierda por allá está Coronel Coronel mete el centro la va sacando del fondo Herbes para sacar ese balón insiste Pluas para el cuadro local que está allá pero ya van 9 oye ya ya tiene que no es que aumentaron a 10 aumentaron a 10 dio 5 más por eso es que estuvo todo ese tiempo 5 minutos parado estuvo ahí 5 minutos parado no te olvides quién está en el bar ¿no? y eso es lo que hace perder tiempo señores la pelota le corresponde al equipo del ML se va a acabar esto le falta todavía un minuto con 10 segundos al partido se va a acabar se va a acabar el partido con empate podía haberlo ganado el ML un error tremendo del portero novato Gilbert Napa cometió falta penal el penal lo convirtió Herrera y empata el partido en tiempo de descuento la pelota por parte de Enrique que moviliza el balón por la izquierda sale Fernando Leono para tocar esa pelota sobre un costado de la cancha la está dejando para Andrade el 21 mete la pelota corre Romario el árbitro dice que no le corresponde la pelota al cuadro de Orense esto se va a acabar señores se va a acabar va a empatar ML pudo haber ganado pero no empató pudo haber ganado ML que lástima todo el arquero ya me imagino lo van a a a a a crucificar a Napa errores con errores errores que se cometen señores la posición de la pelota yo ya pues León se cansó de insultar a la madre a alguien en el transcurso de regresar a la parte de atrás defensiva no sé si al cuarto árbitro o al central cincuenta y cinco bueno ya estamos ya estamos ya estamos para terminar el partido se va a levantar la pelota el árbitro dice que sigan jugando arriba el balón oye este Mata aquí la va a jugar hace rato que el centro viene al área cuidado a Chilier el remate del rebote la tuvieron que sacar esa pelota Herbes la manda a campo contrario insiste ya para el partido diosito no dice nada Osvaldo Osvaldito ya acaba esto Osvaldo acaba esto que dice que se para igual lo están llamando está esperando que revisen la última jugada para poder terminar el partido el árbitro señala el centro de la cancha dijo hasta aquí no más se acabó terminó 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 el partido en el nueve de mayo de Machala con el marcador Orense uno Emelec uno uno a uno empatado el partido para Melec es una derrota porque lo tenía ganado el partido y un error de Napa su joven arquero le provocó una falta penal que ya Herrera la convirtió para empatar el partido bueno señores se empató el partido hemos tenido un día loco pero aquí estamos bueno no se olviden que a las nueve y media vamos a hacer el análisis de esta jornada vamos a hablar del tema de la sección vamos a hablar del tema de lo que está pasando ahora Emelec tenías todo para ser puntero y no pudiste lastimosamente no le he hecho culpa a Napa porque Napa no tiene ritmo ha sido un eterno eterno supleto y hoy que lo necesitaban como titular pues está sin ritmo y se terminó empatando el partido sí señores en fin señores nos vemos a las nueve y media ya voy a preparar la información hoy Emelec me dañaste la miniatura pues Emelec ¿qué hago con la miniatura que dice Emelec nuevo puntero ¿qué hago con esa miniatura Emelec? ¿ah? me dañaste tengo que volver a hacer todo solamente por ese gol que te hace en el último minuto bueno señores nos vemos nueve y media nos vemos nueve y media voy a arreglar la información porque tenía todo listo pero me dañó todo me dañó todo sí sí me dañó todo Emelec tengo que volver a hacer todo otra vez ya tenía todo listo programado ya como estaba andando Emelec ya tenía todo listo para solo subir y arrancar pero tengo que hacer todo otra vez Artes y demás hasta la miniatura tengo que volver a hacer bueno señores nos vemos en 30 minutos porque ese es el tiempo más o menos que voy a tomarme para hacer toda esta información otra vez y nos vemos en momentos deportivos o sea que hasta entonces nos vemos en 30 minutos si no te has suscrito suscríbete ojo y ahorita los paso para allá para que esperen solamente el inicio del programa nos vemos